... Queremos indicar que en la tribuna oficial se encuentra el doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Lo acompaña el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. De igual forma, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Permiso, mi comate, para dar inicio a la ceremonia. ¡Se va a dar inicio a la ceremonia, mi comate! ¡Se va a dar inicio a la ceremonia, mi comate! La bandera nacional es el máximo símbolo de la patria, es el nexo visible y significativo de ella y la enseñanza que singulariza al Perú del resto de países del mundo. Es la imagen de la patria, resume en sus colores, franjas y en sus pliegues al alma colectiva. Por ello, es objeto de respeto y veneración. En esta oportunidad, le corresponde el honor de izar el sagrado pabellón nacional al doctor Paulino Machacari, al rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. De igual forma, invitamos al profesor Simón Samuel Rodríguez Cruz, director de la institución educativa secundaria Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno, a quienes invitamos a dirigirse al pie del asta monumental. De igual forma, lo acompañan al doctor Paulino Machacari, al rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Mario Cuenta Salvanado, el doctor Ariel Velasco Cárdenas. Gracias. Y Sanmiento del Sagrado Pabellón Nacional. Agrupamiento, presenten, ¡Aguas! 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 ¡Jarupamiento! ¡Te casen! ¡Armas! ¡Jarupamiento! ¡Presente en la misma actitud como muestra de respeto a nuestros símbolos patrios! ¡Himno Nacional del Perú! ¡Jarupamiento! ¡Presente en armas! ¡Jarupamiento! 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 ¡Presente en armas! 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 A la bandera de la región Es el símbolo regional Para fortalecer la integración E identidad regional puneña Y nos representa Ante otras regiones Para el izamiento de la bandera de la región Queremos invitar A la señora Marisol Sonco Arraya Promotora de la institución educativa San Ignacio de Loyola, Puno A la profesora Jessica Ilón Gómez Directora de la institución educativa primaria De igual forma Invitamos a la profesora Bona Brindis Martina Pineda Cerruto Directora de la institución educativa primaria Número 70.623 Santa Rosa De igual forma Invitamos al señor Alexander Quispe Huaracha Responsable Del Centro Integral de Atención Al Adulto Mayor De la Sugerencia De Desarrollo de la Mujer Niño, Adolescente Y Adulto Mayor De la Municipalidad Provincial de Puno A quienes invitamos A dirigirse Al pie del Asta Monumental Agradezco elugo Agradezco elugo Agradezco elugo Esamiento de la bandera de la región. 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 También queremos invitar a la doctora Udia Subiatoni, directora de la institución educativa inicial 1190 Estrellitas del Saber Miraflores. De igual forma, invitamos a la señora Luz Marina Yanet Bravo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Bellavista de nuestra ciudad de Puno. A quienes invitamos a dirigirse al pie del asta monumental. Y esamiento de la bandera de Puno. La bandera de la región. 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 y el honor nacional ante todo peligro nacional y extranjero porque en esta tierra solo flameará y por siempre rindámosle también el homenaje imperecedero entonando las notas del himno apuno el homenaje imperecedero el homenaje imperecedero el homenaje imperecedero ¡Gracias! ¡Viva Puno! A continuación, el señor Teniente Ejército del Perú, jefe de línea, dará las voces de mando correspondiente para ocupar su emplazamiento del personal militar y delegaciones presentes y dar inicio al desfile de honor. ¡Agrupamiento! ¡Por 100! ¡Armas! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Pase la banda! ¡Con dirección a su emplazamiento para el desfile! ¡Columna de 3! ¡Defrente! ¡Marchen! ¡Pase la banda! ¡Pase la banda! ¡Pase la banda! ¡Pase la banda! Gracias. Inicia este desfile cívico-militar, señoras y señores, con el paso de la Gran Banda de Músicos del Glorioso Ejército del Perú. La Gran Banda de Músicos del Glorioso Ejército del Perú está formado, está conformado por experimentados músicos, quienes han sido formados e instruidos en la Escuela Técnica del Ejército, en el arte de la música militar. Señoras y señores, se acerca la tribuna oficial, iniciando este desfile la Banda de Músicos de la 4ª Brigada de Montaña. El día de hoy, interpretarán diversas marchas e himnos por el paso de los agrupamientos que asisten a esta ceremonia de izanito del Sagrado Cabello Nacional. La Banda de Músicos tiene como función principal asistir a las ceremonias protocolares militares y civiles más importantes de nuestra región y el país. Señoras y señores, con ustedes, la Banda de Músicos del Glorioso Ejército del Perú. ¡Aplausos! 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 Fruto de una inmensa preparación, se acerca a la tribuna oficial, con paso marcial, la escolta de la Cuarta Bollada de Montaña del glorioso Ejército del Perú, portando la bandera de guerra de nuestra gloriosa institución. La escolta del Ejército del Perú está integrada por jóvenes puneños, quechos y aimadas, los cuales han sido seleccionados por su destacado rendimiento. Y para todo oficial del Ejército del Perú, ser designado, oficial, abanderado o integrado a la escolta, se considera un privilegio y el total reconocimiento al porto y gallardía marcial que todo militar debe poseer. Señoras y señores, ante el altar de la patria, presentes en la pista de Chile, la escolta de la Cuarta Bollada de Montaña. Igual forma, hace su paso por la tribuna oficial, el señor jefe de línea, en este momento, presenta su saludo a las autoridades que hoy se han dado cita a este homenaje. El Ejército del Perú, con pasado de gloria, junto al pueblo, con presencia de lucha por la paz, en el desarrollo del país con futuro de esperanza y de compromiso con nuestro pueblo. damas y caballeros, en la pista de Chile, el prestigioso Ejército del Perú. apreciamos a los integrantes herederos de José Olaya Balandra, a la compañía comunicación número 4. Esta unidad se encuentra cantonado en el fuerte Mancocapa de nuestra ciudad de Apuno. señoras y señores, igual forma, se acerca la tribuna oficial, la institución educativa inicial, 1190 Estrellitas del Saber, que fue creada el 24 de agosto del año 2011, por resolución directoral número 0, 114-2011, de la Unidad de Gestión Educativa Local 1. El presente año cumple 12 años al servicio de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad. Ellos representan al barrio Miraflores de nuestra ciudad de Apuno, siendo su primera directora, la profesora Caterin Castañeda Pineda. En la actualidad, su plana de docente, que viene elaborando, encabezada por la doctora en Educación, Sufía Tony Liguelena. Como docentes, se encuentran la profesora Kuro Lima Sandra, que conforma la profesora Vilma Valeria Flores Mamani y la profesora Yurema Arela Cajuno. Como auxiliar de Educación de esta institución, se encuentra el profesor Puma Mamani, Sonia. Queremos indicar también que esta institución está encabezada por su alcalde del municipio escolar, el alumno Benjamín Flores Cabrea. Como teniente alcaldesa, está la alumna Emily Argandoña Iturriaga. Como regidor, regidoría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, está el alumno Estefano Flores Laura. Como en la regiduría de Salud y Ambiente, se encuentra el alumno Digo Condori Chura. Igual forma, la regiduría de Emprendimiento y Actividad Productiva, se encuentra Dulce Met, Cauna Muisaca. Regiduría de Derecho del Niño y Niña Adolescente, Castellano Solózano Marechinga. Y también en la regiduría de Comunicación y Tecnología de la Información, está la alumna Yuli Llana Apaza. Señoras y señores, Igual forma, apreciamos a la Asociación de Padres y Familias de la Institución Educativa, Inicial 1190, Estrellitas del Saber de Nuestra Ciudad de Mono. Esta institución educativa lo encabeza como directora la profesora Zubia Toni Lidia Elena. Señoras y señores, con ustedes la institución educativa inicial 1190, Estrellitas del Saber. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, de igual forma se acerca a la tribuna oficial, la Institución Educativa Inicial 270, Independencia 1. La Institución Educativa Inicial 270, Independencia, fue creada un 28 de agosto del año 1982, con resolución directoral de creación número 8628. A la fecha, cuenta con 41 años de creación y funcionamiento, el cual está al servicio de la niñez de la comunidad educativa de este sector norte de la ciudad de Puno. Cuenta con un local propio, nuevo y moderno, con aulas pedagógicas, juegos recreativos, y servicios completos para la buena atención de los niños y niñas. Durante el funcionamiento de la Institución Educativa Inicial, pasaron muchas directoras, siendo la primera directora, la profesora Luz Toledo, y las, y les sucedieron hasta la fecha, la profesora Cristina Riquelme, la profesora Gilda Ortega de Cáceres, la profesora Rosario Inés Alfaro Pilco, la profesora Avelina Linfa Enríquez, la profesora Maritza Huardamino Herrera, la magister Clorinda Condori La Torre, como directora actual de esta institución educativa inicial, 270 independencia de nuestra ciudad de Puno. A quienes van nuestros reconocimientos y agradecimiento por su gran labor en beneficio de la niñez. La institución educativa actualmente atiende a 146 niños, distribuidos en seis secciones, de tres, cuatro, cinco años. La institución educativa inicial, cuenta con personal profesional selecto y capacitado, que está constituido, como sigue, como directora, la magister Clorinda Condori La Torre. Docente de aula, está la profesora Avelina Linfa Enríquez, la profesora Amanda Soledad Huanca, profesora Sandy Karina Benavente, la profesora María Elena Ramos, la profesora Elizabeth Rocío Fernández, profesor o profesora de psicomotriz, está Antonella Lorena Achenquipe. Como auxiliar de educación se encuentra Rosa Romualda Quiste Coila, y el profesor Hugo Quiste Coila. Personal de apoyo está Roxana Luque Justiza, Heidi Damaris Pilko, Noemí Isamil Flores Sauer, Smith Carolina Esteban Valeriano. Como personal administrativo está la señora Marina Reina Puraka Quiste. De igual forma apreciamos a los señores padres de familia, de esta institución educativa 270 independencia de nuestra ciudad de Puno. La junta directiva AMAV de la Asociación de Padres de Familia, está encabezada por su presidenta, la señora Kelly Vanessa Galindo Quiste. Como secretaria está la señora Katherine Natalie Rojas. Como tesorera está la señora Janet Sandoval Llano. Como vocal, la señora Gisela Salamanca Checaya. Como fiscal, está la señora Janet Yesenia Cahui. A representante del CONEI, está la señora Karen Orocio Pacompía Peñalosa. La institución educativa, en la actualidad, brinda una atención de calidad, con la práctica de valores, formando niños libres, con autoestima, identidad cultural y la formación integral de los niños, futuros y grandes profesionales de nuestro país. La comunidad educativa saluda a la institución educativa inicial por sus 41 aniversario, augurándole éxitos y prosperidad. Agradecer al personal docente, auxiliar, personal de apoyo, administrativo, padres de familia y niños en general, porque en forma conjunta, hacemos que nuestra institución crezca día a día. ¡Viva la institución educativa inicial 270 Independencia 1! 1, 2, 1, 2, 1, 0, 30 g, 5, 6, 6, 16, 12, 13, 16, 18, 12, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 16, 18, 16, 16, 20, 17, 18, 18, 18, 19, 19. ¿ viva la institución educativa inicial izquierda? ¡Viva! 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 ¿Viva! ¿Viva! ... ... Continúa su paso por la tribuna oficial. Presentando a sus autoridades la institución educativa inicial 270, independencia de nuestra ciudad de Puno. Esta institución educativa inicial 270, que fue creada un 28 de agosto del año 1982. En la actualidad cumple 41 años de creación de esta prestigiosa institución educativa. Institución educativa que fue creada con resolución directoral 8628. Que en la actualidad cumple, como hemos indicado, 41 años de creación y funcionamiento, el cual está al servicio de la niñez de la comunidad educativa. De este sector norte de nuestra ciudad de Puno. Esta institución educativa cuenta con un local propio, nuevo y moderno. Con aulas pedagógicas, juegos recreativos y servicios completos para la buena atención de los niños y niñas. De esta institución educativa inicial 270. Gracias. Gracias. Señoras y señores, de igual forma se acerca a la tribuna oficial, la escolta de la institución educativa inicial 322. Esta institución educativa se encuentra ubicada en el Girón Tumbes, número 248 del barrio Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno. Bueno, apreciamos a la escolta presentando su saludo a nuestras autoridades que el día de hoy se han dado cita a este homenaje. Esta institución educativa que viene funcionando desde el mes de agosto del año de 1964, el cual fue autorizado bajo resolución directoral 0285. Apreciamos a su Estado Mayor presentando su saludo a nuestras autoridades. Con fuerte y elegancia presenta su saludo a nuestras autoridades que se encuentran en la tribuna oficial. Esta institución educativa, el cual fue autorizado bajo la resolución directoral 0285, de fecha 18 de julio del año de 1989, desde entonces viene atendiendo en forma ininterrumpida al servicio de la sociedad apuneña, formando a los niños de manera integral, logrando competencias y capacidades de acuerdo al nivel educativo. En la actualidad contamos con una sección de 3 años, dos secciones de 4 años y una sección de 5 años. Asimismo, la población escolar es de 90 estudiantes, niñas y niños. Hoy cumplimos 39 años de funcionamiento. Es por ello que se hacen presentes el día de hoy en esta plaza mayor de nuestra ciudad de Puno. La institución educativa inicial número 322 pertenece a la unidad de gestión educativa local Puno. Cuenta con una directora con sección a cargo, tres profesoras de aula, dos auxiliares de educación, un personal de servicio, así como los diferentes comités de gestión, junta directiva de APAFA, CONEIN y Tutoría. El personal que labora en la actualidad es de la siguiente manera. Como directora, está la profesora Marina Coaquira Ileita. Profesora de aula, está Irma Morales Vargas. Como profesora de aula también, está la profesora Eva Balabuquispe. Profesora de aula, Dora Pacho Huarachi. Auxiliar de educación, está Margarita Lujano Ramos. Auxiliar de educación también, está la profesora Florentina Diza Gómez. Como personal de servicio, está Hilda Mercedes Quispe Ticón. Feliz aniversario a la institución de la Universidad de Madrid inicial, 322, de nuestro barrio Santa Rosa, de nuestra ciudad de Puno. Señoras y señores, ha sido la participación de la institución educativa inicial 322 del barrio Santa Rosa, de nuestra ciudad de Puno. Feliz aniversario. De igual forma, se acerca a la tribuna oficial, a la escolta de la institución educativa Jean Piaget. La institución educativa de gestión no estatal Jean Piaget de la ciudad de Puno, alma mater, de futuros hombres exitosos, profesionales, y honorables, ciudadanos. Tiene su inicio según la resolución directoral número 1545 del 25 de agosto del año de 1998. La escolta de esta institución educativa y su Estado Mayor presentan su saludo a la tribuna oficial. Fue fundada con el nombre del Monseñor Julio González Ruiz con la finalidad de contribuir con la disminución de los altos índices índices de repetencia y de exerción educativa. Posteriormente, el nombre fue cambiado a Jean Piaget. Señoras y señores, de igual forma, apreciamos a la escolta y su Estado Mayor presentando su saludo a nuestras autoridades. Los fundadores de nuestra institución educativa fueron el licenciado Fernando Rojas Paredes y su señora esposa licenciada Ruth Marina Zucca Huaita, que hasta el año 2007 tuvieron a bien de conducir la institución educativa. A partir del año 2008, la nueva promotoría a cargo de la licenciada Edith Marlene Medina Vilca, tiene como visivo el desarrollo y el hacer de los alumnos más integrados con la ciencia y tecnología de vanguardia. A partir del año 2009, se incorpora a un nuevo promotor, el señor Roald Calizaya Cruz, y con quien se brinda una educación con calidad y excelencia. A partir del año 2015, se hace cargo a la promotoría de la institución educativa, el ingeniero economista Julio César Salazar Salazar y su señora esposa, la profesora Jessica Ingrid Eilón Gómez. Visionarios comprometidos con la educación integral y de calidad, materializaron sus sueños al establecer este colegio inspirados por las teorías pedagógicas de Jean Piaget. El eminente psicólogo suizo pusieron los inventos de una institución que se enfocaría en potenciar no sólo el conocimiento académico, sino también en el desarrollo holístico de cada estudiante. Apreciamos a la escolta a su estado mayor de nivel secundario, presentando su saludo a nuestras autoridades. De igual forma, apreciamos a su alcalde y su cuerpo de regidores de esta institución educativa. Apreciamos a la institución narcotráfica primaria 70.623 Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno. cumple un aniversario más 12 años 12 años al servicio de la colectividad. 48 años 48 años 48 aniversario de la institución educativa primaria 70.623 Santa Rosa Puno es en el barrio Santa Rosa donde brinda atención a los niños entre los 6 y 12 años la institución educativa primaria 70.623 Santa Rosa Puno desde el año de 1975 institución que fue reconocida con la regularización de documentos por parte de la dirección regional de educación Moquegua Tacna Puno nominada así en aquellos años con la resolución directoral número 1823 de la dirección regional de educación Puno de fecha 5 de octubre del año de 1995 fijándose como fecha de aniversario el 30 de agosto se brinda servicio educativo basado es la prioridad de una formación con principios humanos valores identidad cultural y lingüística sentimientos y actitudes en bien propio de la cultura además formación autónoma civismo y una personalidad sólida a liderar y servir a los suyos estudiantes que son acompañados con firmeza amor identidad y lealtad de sus padres y se destaca y meritúa a cada uno de los maestros maestras comprometidas que cumplen la cabalidad con la misión de educar con una educación de calidad nuestras autoridades de la región puno no son ajenas al aporte social y educativo que brinda nuestra institución educativa llevando adelante con brillo propio el lema estudiar es un honor ser santorocino es un privilegio señoras y señores continúa su paso por la tribuna oficial a la institución educativa primaria 70.623 santa rosa de nuestra ciudad de puno apreciamos a la asociación de padres y de familia de esta institución educativa primaria 70.623 presentando también su saludo a la tribuna oficial en la asociación Señoras y señores, queremos indicar que el 26 de agosto se celebra el día del adulto mayor, una festividad que está hecha para reconocer y homenajear a las personas de avanzada edad y el rol que cumplen en la sociedad como abuelos, padres e incluso trabajadores experimentados. Señoras y señores, en esta oportunidad está encabezada esta delegación con el señor Alexander Kirchner. De todas formas apreciamos a la Red de Salud que el día de hoy también se hace presente a este homenaje. Las disponibles delegaciones del adulto mayor el día de hoy en este homenaje. Apreciamos a la Asociación de Adultos Mayores No Jubilados, Asociación Vallecito. El señor Alexander Kirchner de Guaracha, responsable del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño Adolescentes y Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Puno. Continúa su paso. La Asociación de Adultos Mayores Jubilados, el día de hoy, presenta su saludo a nuestras autoridades, a la Tribuna Social. Gracias, señoras y señores, ha sido la participación de los hombres y mujeres del adulto mayor. Gracias, señoras y señores, ha sido la participación de los hombres y mujeres del adulto mayor. Señoras y señores, se acerca la tribuna oficial, la banda de músicos de la institución educativa secundaria Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno. Gracias. Gracias. Señoras y señores, la institución educativa secundaria pública Santa Rosa de la Ciudad de Puno se creó el 10 de marzo del año de 1928 por resolución suprema número 569 siendo presidente de la República Don Augusto de la Vida y ministro de Educación Don Pedro Oliveira por gestión de la madre Ascensión Nicoloni fundadora y coordinadora general de la congregación de las hermanas misioneras dominicanas de Rosario Señoras y señores el artista vive la escolta de la institución educativa secundaria pública Santa Rosa de la Ciudad de Puno Los armas apreciamos a la escolta portando la bandera de la ciudad de Puno se acerca a la tribuna oficial su estado mayor que presentará su saludo a nuestras autoridades que el día de hoy se han dado cita a este homenaje presenta su saludo a la tribuna oficial señoras y señores la creación y funcionamiento de la institución educativa fueron ratificados con resolución directoral número 4846 de la región de educación Puno en fecha 18 de septiembre del año de 1998 en el mismo acto administrativo se le impone fijar como fecha de aniversario de la institución educativa el 30 de voto de cada año en el marco de la celebración a Santa Rosa de Lima apreciamos a la plana de docentes de esta institución educativa esta institución educativa está encabezada por el profesor Simón San Juan Rodríguez Cruz director de la institución educativa secundaria Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno se le impone fijar como fecha de aniversario de esta institución educativa el 30 de agosto de cada año en el marco de la celebración a Santa Rosa de Lima primera flor de América patrona de la institución patrona del Perú América y las Filipinas a partir del año 2015 la institución educativa secundaria pública Santa Rosa funciona con el modelo de servicio educativo de jornada escolar completa apreciamos a la compañía de formación portando los diferentes gallandetes obtenidos por mérito propio son innumerables los méritos alcanzados por esta institución educativa a lo largo de toda su historia ubicándola como una de las mejores instituciones educativas del ámbito local regional nacional a internacional campeones nacionales en los juegos deportivos escolares representado representando en la etapa sudamericana en la disciplina de balón humano categoría sub-14 por dos años consecutivos montevideo uruguay 2008 y loja ecuador 2009 apreciamos a su alcalde del municipio escolar y su cuerpo de regidores que también se hacen presente este homenaje el día de hoy reconocimiento institucional por parte de la universidad nacional del altiplano Puno por la mayor cantidad de ingresantes en los primeros puestos reconocimiento del congreso de la república del perú por el éxito académico alcanzado en nuestra institución educativa y haber aportado al desarrollo de la educación nacional reconocimiento por el ministerio de educación como colegio bandera 2015 declarándose declarándose como el mejor colegio a nivel nacional dentro del modelo de servicio educativo con jornada escolar completa FENCIT 2018 ganadores de la tercera etapa regional en dos categorías participando en la etapa nacional en Lima y Trujillo en el año 2019 participación en la exposición internacional de ciencias en Estados Unidos con el trabajo de Plotter Casero en el año 2018 campeones nacionales y medalla de bronce en el campeonato sudamericano de marcha atlética Arequipa Perú en el año 2020 seleccionada por el ministerio de educación como institución de fortalecimiento en la región Puno por la DIFOX en mérito a los altos estándares alcanzados en las evaluaciones sensales de estudiantes durante los años 2015 2016 2018 2019 respectivamente en el año 2021 el Congreso de la República del Perú ha otorgado a la institución educativa emblemática Santa Rosa de la región Puno la distinción del colegio líder del Bicentenario de la República del Perú en virtud de la trayectoria y esfuerzo institucional por brindar un servicio educativo de calidad constituyendo el líder y referente de la educación de las mujeres del país señoras y señores de igual forma apreciamos a los comités de aula a los ex alumnas Santa Rocina que también se hacen presentes a este homenaje en el año 2022 campeones macro regional en la disciplina de vole y damas categoría B de los juegos deportivos escolares representando a la macro región sur en la etapa nacional Lima señoras y señores continúen continúen los señores padres de familia de esta institución educativa pública Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno señoras y señores de igual forma hace su ingreso por la tribuna oficial a las ex alumnas de la promoción 1973 bodas de oro 50 años que viene participando en el aniversario de la institución educativa Santa Rosa quienes en la actualidad desempeñan cargos en diferentes instituciones hoy se hacen presentes la base Puno continúa su paso por la tribuna oficial las ex alumnas de la institución educativa secundaria pública Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno Santa Rocinas ayer hoy siempre feliz aniversario el de 30 de agosto queremos indicar que el año 2023 reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno por haber logrado el mayor la mayor cantidad de ingresantes a esta casa superior de estudios campeones regionales de la disciplina de boli categoría B y C básquet categoría B atletismo y nudo ganadores del concurso regional de dibujo y pintura el arte de ser peruanos en la actualidad la institución educativa se encuentra liderada por su director el profesor Simón Samuel Rodríguez Cus acompañado por el equipo directivo el profesor José Roberto Quispequea subdirector de formación general profesora Luz Mari Turpo Condori como subdirectora de administración así como por el equipo jerárquico señoras y señores de igual forma apreciamos a la promoción 1988 María Valdivia 35 años bolas de coral de la institución educativa Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno de igual forma hace su ingreso por la tribuna oficial a la promoción 2005 Che 2005 por la pista desfile y harán su saludo respectivo a nuestras autoridades continuando a su paso por la tribuna oficial de las ex alumnas de esta institución educativa pública Santa Rosa Puno queremos agradecer la presencia de la banda de músicos de la banda escolar de la institución educativa pública Santa Rosa de nuestra ciudad de Puno gracias por participar en este homenaje y desearle feliz aniversario campes de la industria que le会en a puntes de la 니cuño de la luna marcar en este homenaje de la Gracias. 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 besondere Presidente Rasuri, la licenciada Lourdes Condoni Akeweit. Coordinador Académico, Diego Leonardo Ardiles del Arroyo. Como coordinador, círculo y preu, Wilber Adolfo Ardiles del Arroyo. Veinticinco años al servicio de la ciudad. Este año 2023 Los colegios San Ignacio Festejamos 25 años de vida institucional 5 lustros establecidos en la ciudad de Puno Con el propósito fundamental de proporcionar oportunidades educativas A la población escolar En toda la región Puno Fundado un 25 de agosto del año de 1998 Fecha a partir de lo cual Los colegios San Ignacio Han experimentado un constante crecimiento y avance Convirtiéndose en los colegios líderes de la educación En el sur del país Apreciamos a su escolta Presentando su saludo a nuestras autoridades El impulsor visionario de esta iniciativa Es el ingeniero Wilber Ardiles Núñez Quien con una experiencia en la docencia muy significativa Identificó Las limitaciones educativas en la región de Puno Reconoció el talento innato De los estudiantes Y conscientes de la falta de oportunidades Debido a métodos pedagógicos tradicionales Fundó La institución educativa San Ignacio de Loyola Que hoy Se conoce Como Colegio San Ignacio Contando con dos sedes En la ciudad de Puno Y en la ciudad de Juliaca El objetivo de nuestro promotor siempre fue Promocionar una educación diferenciada Que fomentará El éxito profesional Y una competencia académica Entre los estudiantes Basada En una sólida formación En matemática En los colegios San Ignacio Destacamos la formación matemática Que ofrecemos Que ha dado lugar a logros notables Entre ellos un impresionante desempeño En prestigiosos concursos como El concurso nacional de matemática Donde fuimos ganadores consecutivamente Durante más de ocho años También En las olimpiadas nacionales escolares De matemática Y otros concursos escolares Donde demostramos la calidad Educativa Que impartimos Apreciamos al nivel inicial Del colegio San Ignacio Con entusiasmo Con entusiasmo Y orgullo Y orgullo Mencionamos Que los destinos universitarios De nuestros egresados Son una prueba irrefutable De nuestra excelencia educativa No sólo son Ingresantes a universidades locales y regionales Sino que también Obtienen admisiones en universidades De gran prestigio a nivel nacional Como la Universidad Nacional de Ingeniería Y la Pontificia Universidad Católica del Perú Estos logros Son un testimonio real De la calidad de formación Y metodología educativa Que brindamos Validando Validando El sobresaliente nivel académico De nuestros estudiantes San Ignacio Han pasado 25 años Y el nombre de los colegios San Ignacio Se abre paso en el ámbito Sector educativo de nuestro país Sabemos De su trayectoria Sus grandes logros Y sobre todo la forma En que cambió Cambia y seguirá cambiando La vida de muchas generaciones Que seguramente Hoy triunfan No solo en nuestra patria Sino En distintos países del mundo Feliz 25 aniversario Colegio San Ignacio El colegio Del otro mundo Muy bien Un saludo especial A la ciudad de Puno De los colegios San Ignacio En estos 25 años De vida institucional Acompañados De nuestros padres de familia En el nivel inicial Orgullosamente Portando también Nuestros diferentes Gallardines Ganados en los diferentes Concursos En las diferentes áreas Principalmente En matemática Colegio San Ignacio 25 años De vida institucional Asimismo Tenemos la presencia De nuestro nivel De educación Primaria Acompañados Y escoltados Por nuestros padres De familia Quienes brindan El respaldo Y el cariño A nuestra querida Institución educativa Colegios San Ignacio En la ciudad de Puno 25 años De vida institucional En la ciudad de Juliaca 8 años De vida institucional Teniendo el reconocimiento También De la universidad De la primera universidad En el ranking A nivel nacional La Pontificia Universidad Católica Del Perú Como colegio Referente Aquí en la región De Puno Asimismo Mencionar Tenemos 12 salones En el nivel De educación primaria Cada uno De ellos Mencionados Con el nombre De las universidades A nivel mundial Primer grado De primaria Universidad de Caltech Primer grado De primaria Universidad de Princeton Segundo grado De primaria Universidad de Oxford Segundo grado De primaria Aula Universidad De Pekín Tercer grado De primaria Universidad De Stanford Tercer grado De primaria Universidad De Wisconsin Cuarto grado De primaria Universidad de UCLA. Cuarto grado de primaria, Universidad de Texas. Quinto grado de primaria, Universidad de Londres. Quinto grado de primaria, Universidad de Sydney. Y la promoción dos mil veintitrés en el nivel de educación primaria. Sexto grado, aula, Universidad de Berkeley. Sexto grado, aula, Universidad de Cambridge. Agradecemos nuevamente a nuestros padres de familia en esta oportunidad en el nivel de educación primaria. Asimismo, mencionar que este paso gallardo se da en mención de los veinticinco años de aniversario de nuestra institución educativa. San Ignacio, en las sedes de Puno y Juliaca. Fundada el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Con nuestros promotores, el ingeniero Wilber Amilcar Radríguez Núñez, la señora Marisol Sonco Arraya. Director en la sede Puno, licenciado Carlos Andreu Mamani Quispe. Director en la sede Juliaca, Efraín Carrera Aroquipa. Colegio San Ignacio, veinticinco años de vida institucional. Colegio San Ignacio, la sede Puno y Juliaca. Colegio San Ignacio, con la sede Puno y Juliaca. Agradeciendo siempre el compromiso de nuestros padres de familia, acompañando a nuestros estudiantes en este aniversario institucional de 25 años al servicio de la ciudad de Puno y ahora también en la ciudad de Juliaca. Este año 2023, los colegios San Ignacio festejamos 25 años de vida institucional, cinco lustros estableciendo en la ciudad de Puno, con el propósito fundamental de proporcionar oportunidades educativas a la población escolar en toda la región de Puno. Fundado un 25 de agosto de 1998, fecha a partir de los cuales los colegios San Ignacio han experimentado un constante crecimiento y avance, convirtiéndose en los colegios líderes de la educación en el sur del país. ¡Somos Colegio San Ignacio! ¡Gracias! 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 Gracias, estimados padres de familia, por su respaldo y confianza a nuestra querida institución de los colegios San Ignacio. En los colegios San Ignacio destacamos la formación matemática que ofrecemos y que ha dado lugar a logros notables, entre ellos un impresionante desempeño en prestigiosos concursos como el concurso nacional de matemática CONAMAT, de quien somos ocho veces y de manera consecutiva ganadores absolutos en la gran final en la ciudad de Lima, donde fuimos ganadores consecutivos. También mencionar la Olimpiada Nacional de Matemática, ONEM y otros concursos escolares donde hemos demostrado la calidad educativa que impartimos. Colegio San Ignacio, 25 años de vida institucional. Mencionar que en nuestra institución educativa tenemos el círculo de matemática Daniel Chen, estudiantes con una preparación con tiempos ardos de estudio y dedicación en horarios adicionales, que se vienen preparando para representar a nuestra institución educativa, para representar a la ciudad de Puno, para representar a la región Puno a nivel nacional. Asimismo, tenemos también la presencia de nuestros estudiantes en el nivel de educación secundaria. También nuestras aulas mencionadas con las universidades a nivel nacional. Primer grado de secundaria, universidad de Columbia. Primer grado de secundaria, aula, universidad de Michigan. Primer grado de secundaria, aula, universidad de Minnesota. Segundo grado de secundaria, aula, universidad de Atlanta. Segundo grado de secundaria, aula, universidad de Seúl. Segundo grado de secundaria, aula, universidad de Glasgow. Tercer grado de secundaria, aula, universidad de Toronto. Tercer grado de secundaria, aula, universidad de Pennsylvania. Cuarto grado de secundaria, aula, universidad de Oklahoma. Cuarto grado de secundaria, aula Universidad de Yale Y la promoción 2023 Quinto grado de secundaria, aula Harvard Y quinto grado de secundaria, aula Universidad MIT Hacen el saludo correspondiente a nuestra institución educativa de los colegios San Ignacio Expresamos nuevamente el agradecimiento y respaldo de nuestros queridos padres de familia Que vienen desfilando acompañando a nuestros queridos estudiantes Muchas gracias por esa confianza depositada en nuestra institución educativa Colegios San Ignacio Con entusiasmo y orgullo mencionamos que los destinos universitarios de nuestros egresados Son una prueba irrefutable de nuestra excelencia educativa No solo son ingresantes a universidades locales y regionales Sino que también obtienen admisiones a universidades de gran prestigio a nivel nacional Tener a nuestros estudiantes en nuestra primera casa de estudios La Universidad Nacional del Altiplano Puro Y las universidades de nuestra macro región sur Principalmente también nuestros estudiantes están en la Universidad Nacional de Ingenierías Y también ingresantes a la Pontificia Universidad Católica del Perú Estos logros son un testimonio real de la calidad de formación y metodología educativa Que brindamos validando el sobresaliente nivel académico de nuestros estudiantes San Ignacio al mando y a la tutela y acompañamiento de nuestros maestros y maestras de los colegios San Ignacio 25 años al servicio de nuestra región de Puno Han pasado 25 años y el nombre de los colegios San Ignacio Se abre paso en el ámbito educativo de nuestro país Sabemos de su trayectoria, sus grandes logros y sobre todo la forma en que cambió Cambia y seguirá cambiando la vida de muchas generaciones De nuestros estudiantes en la región de Puno Que seguramente hoy triunfan no solo en nuestra patria Sino en distintos países del mundo Como lo demuestran los colegios San Ignacio ¡Gracias! 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 gracias, estimados padres de familia de los colegios San Ignacio, por ese cariño y compromiso y la confianza depositada en nuestra querida institución educativa de los colegios San Ignacio. Asimismo mencionar nuestro ciclo preuniversitario en nuestro colegio San Ignacio, con nuestras aulas de sociales, aulas de biomédicas y aulas de ingenierías. Nuestros estudiantes de cuarto y quinto de secundaria vienen trabajando en un horario extendido, su preparación para poder postular e ingresar a nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano y también a las diferentes universidades a nivel nacional. Gracias. 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 En la participación, continúa su participación, el Colegio San Ignacio. En la institución educativa privada, Colegio San Ignacio, con sedes en la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca. 25 años de vida institucional, que fue fundada el 25 de agosto del año de 1998. Como promotores de esta institución educativa, está el ingeniero Wilber Amílcar Ardiles Núñez y la señora Marisol Sonco Arraya. Como director de la sede Puno, está el licenciado Carlos Andreú Mamani Quispe. Como director de la sede Juliaca, está Efraín Carrera Aroquipa. Coordinadores de la sede Incas, licenciada Yulitza Zucari Quicaño. Señoras y señores, 25 años. Esta institución que fue fundada un 25 de agosto del año de 1998. Fecha a partir de lo cual colegios San Ignacio han experimentado un constante crecimiento y avance. Convirtiéndose en los colegios líderes de la educación en el sur del país. Señoras y señores, de igual forma se acerca y hace su ingreso. A la piste de fila, la Asociación de Comercientes Mercado Bellavista de nuestra ciudad de Puno. El inicio de la construcción de dicho mercado fue en el medio abril del año de 1969. De la conclusión fue en diciembre del año de 1972. En el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Dada esta situación, algunos comerciantes tomaron sus puestos y se hicieron los pagos de alquileres de los sitios. El 4 de noviembre del año de 1973, se hace entrega el físico legal del Mercado Bellavista a la municipalidad. En ese entonces, era alcalde el doctor Samuel Frisancho Pineda. Luego, el 1 de septiembre del año de 1975, se funda el Sindicato del Mercado Bellavista. Los años 1975 y 1976. Toda esta organización funciona en forma natural, sin reconocimiento legal ni jurídica, hasta el año de 1996. El 8 de mayo se reconoce como Asociación con Personería Jurídica en Registros Públicos. En la actualidad, el día 16 de octubre del año 2022, se llevó a cabo las elecciones organizadas por el Comité Electoral, en donde se elige al nuevo Consejo Directivo Periodo 2022-2024. Y está conformado de la siguiente manera, Consejo Directivo Periodo 2022-2024. Como Presidenta, está la señora Luz Marina Yanet Bravo Quispe. Como Vicepresidente, está el señor Edgar Santos Ramírez Escalante. Como Secretario de Actas y Archivos, está el señor Antonio Otazú Ojeda. Secretaria de Economía, está Caterin Paola Laibe Zapana. Como Secretario de Organización, está la señora Adela Condori Torres. Secretario de Defensa, está la señora Nora Zaira Churana. Como Secretario de Prensa y Propaganda, está la señora Marta Caui Lutari. Como Secretario de Deportes, está el señor Víctor Gutiérrez Nina. Como Secretario de Control de Disciplina, está la señora Ángela Benigna Mestas Velázquez. Como Secretario de Asistencia Social, está la señora Basilia Petronila Villalta Avilés. Primer vocal, Hilda Mendoza Zupo. Fiscal Amadeo Luna Santos. Hilda Mendoza Zupo. Hilda Mendoza Zupo. A 울cholaisBoja. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, anunciamos el ingreso de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano, dirigido por el doctor Tony Guanacuni Zapana. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, tengan ustedes buenos días, hoy 27 de agosto del año 2023. En el año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo, saludamos la presencia de toda la comunidad universitaria por su participación en el desfile institucional con motivo de conmemorar el aniversario número 167 de creación y funcionamiento este próximo 29 de agosto. Este acto cívico dará inicio primeramente con el desplazamiento del escolpe institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, portando el pabellón nacional y conformado por docentes destacados de nuestra primera casa superior de estudios. La Universidad Nacional del Altiplano se consolida como una de las pioneras en su acreditación internacional con dos escuelas profesionales debidamente acreditadas, ingeniería de minas y la escuela profesional de topografía y agribensura. Hoy, el día de hoy, precisamente la comunidad universitaria participa como premio a celebrarse el 167 aniversario de creación de nuestra primera casa superior de estudios. La Universidad Nacional del Altiplano se conviene a physiciansnot en su acreditación internacional el stand por Bibli암 y cinco años después de presentar en su acreditación pública, presentar en el edificioujano delessel y az от cub Tack rowi mostró parte de todos los acreditaciones ¡Gracias! Bien, señoras y señores, a continuación anunciamos el ingreso a la pista de desfile y el desplazamiento de la Escuela Institucional de la Universidad Nacional del Altimlano, portando el pabellón nacional y conformado por docentes de nuestra primera Casa Superior de Estudios de la región. Seguidamente, apreciamos el ingreso de nuestras autoridades universitarias, a quienes saludamos en esta maravillosa mañana. Anunciamos también la participación de los señores decanos de facultad, estudiantes de consejo universitario, y asamblea universitaria, estudiantes quienes ocupan los primeros puestos de cada escuela profesional. Asimismo, podemos apreciar a los docentes universitarios abocados a la investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. En esta mañana también saludamos la presencia de las distinguidas autoridades cimicomilitares, policiales y población en general. En esta oportunidad tenemos la presencia de la pista de desfile de los miembros integrantes, estudiantes del consejo universitario. Del mismo modo, anunciamos la participación de los representantes de asamblea universitaria. Somos una comunidad académica universitaria orientada a la generación de conocimientos y información integral de personas competentes a nivel de pregrado, postítulo y posgrado, realizar extensión cultural y protección social para poder promover el desarrollo humano y sostenible del ámbito regional, nacional y mundial. Apreciamos la participación de los miembros estudiantes que integran la asamblea universitaria. Posteriormente, a los estudiantes quienes ocupan los primeros puestos en cada escuela profesional, portando de esta manera los gallardetes de su referida escuela profesional. Asimismo, podemos apreciar a los docentes universitarios abocados a la investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Apreciamos el ingreso a la pista de desfile de los docentes universitarios investigadores y casi de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Quienes correctamente uniformados saluda previamente al cumplimiento de los 167 aniversarios de nuestra primera Casa Superior de Estudios, Universidad Nacional de la Tidra. Damas y caballeros, ustedes pueden apreciar a los docentes de las diferentes facultades y escuelas profesionales, quienes el día de hoy trabajan en una importante labor de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. En esta mañana saludamos la presencia del regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Salvador, Anco Aguilar, quien representa al burbomaestre de nuestra ciudad, licenciado Javier El Ponce Roque. Damas y caballeros, con ustedes la Facultad de Ciencias Agrarias. Esta Facultad tiene como decano al PISTI, Juan Marcos Aroaro. Podemos apreciar ya el ingreso de los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Acompañado por su director de estudios, el doctor Flavio Ortiz Calcina. La creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica data en 1965, donde funciona como Facultad de Ingeniería Agronómica en mérito a la ley número 23.733. Toma la denominación de Facultad de Ciencias Agrarias con la carrera profesional de Ingeniería Agronómica y carrera corta de topografía y agrimensura. Del mismo modo es importante recordar el campo ocupacional. Nuestros estudiantes más adelante podrán ejercer espacios profesionales en el Ministerio de Agricultura, Ambiente y la Producción, gobiernos regionales, INIA, agro-rural, ProRIDRE, municipios, ONGs y otras instituciones. La Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica cuenta con centros experimentales de Camacani, Tambopata, INPA e Ituata, ubicados en nuestra región de Puno. Podemos apreciar, señoras y señores, el ingreso a la pista de desfile, a los flamantes ingresantes a la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, los Cachimbos 2023-2, quienes correctamente uniformados, participan en la conmemoración por el aniversario de los 167 años de creación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. La Universidad Nacional del Pernano se consolida a través de la formación académica de la participación dentro de las 10 mejores universidades públicas del país. La Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica es una escuela profesional acreditada bajo la resolución número 453-2017-CINEACE. Damas y caballeros, es importante recordar que la Universidad Nacional del Altiplano continúa con la acreditación internacional ICACID 2023, junto a las Escuelas Profesionales de Agroindustrial e Ingeniería Agronómica, entre otras escuelas profesionales. Es así que la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica viene participando rumbo a su acreditación internacional. señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica de Ingeniería Agronómica. Según resolución rectoral número 1054-1. La participación de su señor director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, acompañado de la plana de docentes de esta importante Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, el campo ocupacional donde se desenvuelve los estudiantes al egresar de esta escuela profesional son en universidades, institutos y centros de enseñanza técnica, empresas públicas y privadas, auditores de control de calidad, capacitadores en transferencia de tecnologías, ONGs, ministerios, gobiernos regionales, locales, entidades financieras, así como asesor y consultor en procesos agroindustriales. Nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica Agroindustrial cuentan con laboratorios de evaluación nutricional de alimentos, laboratorio de ingeniería de alimentos, laboratorio de microbiología, laboratorio de post cosecha, laboratorio de biotecnología de alimentos, laboratorio de procesamiento de productos alimentarios, así como un laboratorio de cómputo. Este es el despliegue de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, escuela profesional quien también participa en el proceso de acreditación internacional ICASIP 2023 junto a otras escuelas profesionales de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano. 167 años de creación, Universidad Nacional del Altiplano. A lo largo de la historia de la Universidad Nacional del Altiplano ha tenido resultados favorables en ganas del desarrollo de nuestra región de Puno, considerada dentro de las 10 mejores universidades públicas del país con 12 escuelas profesionales acreditadas internacionalmente. Continúa su participación en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, conmemorando y saludando a nuestra primera Casa Superior de Estudios en mérito a cumplir los 167 aniversarios de creación. Damas y caballeros, ahora presentamos a una escuela profesional acreditada internacionalmente. La Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, en efecto, es una de las escuelas profesionales pioneras en acreditarse internacionalmente. El día de hoy participa, juntamente con su director de la Escuela Profesional, Magíster Víctor Cipriano Flores Flores, en compañía de la Plana de Docentes y Estudiantes de esta importante escuela profesional de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. La Escuela Profesional entró en funcionamiento en el año de 1993, aprobada, subminación un 29 de abril de 1994, con resolución rectora 543.1, siendo ratificada mediante resolución de asamblea universitaria en el año 2007, del 11 de octubre. Forma a profesionales competitivos en ingeniería topográfica, mediante el conocimiento y la investigación, generando cambios relevantes para el desarrollo del país y la región. Este es el saludo de la selecta Plana de Docentes que conforma la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. La misión de esta escuela profesional es formar profesionales competitivos en ingeniería, con capacidad de gestión, con valores éticos y culturales, al servicio de la sociedad, brindando conocimientos, investigación y metodologías de trabajo multidisciplinarios, acorde con el avance de la ciencia y la tecnología, contribuyendo al desarrollo regional nacional para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Nuestros estudiantes en este momento perfilan a un campo ocupacional en el Ministerio de Agricultura, Transporte, Comunicaciones, Energía y Minas, vivienda, construcción y saneamiento, municipalidades, gobiernos regionales y universidades. Una numerosa participación de los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, estudiantes de los diferentes niveles y semestres de esta importante escuela de la Universidad Nacional de Lantiplano. Nuestros estudiantes debidamente uniformados realizan su saludo de aniversario institucional, 167 años de creación Universidad Nacional del Lantiplano. Durante su formación profesional, académica, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura cuentan con laboratorios de geodesia, laboratorio de topografía con prácticas en campo, laboratorio de geomática, que ha permitido su acreditación internacional y casi. del mismo modo, la actual gestión universitaria ha realizado un equipamiento de laboratorios por más de 15 millones de soles, para que nuestros estudiantes puedan tener los laboratorios necesarios para su formación profesional. Es importante resaltar el apoyo constante de las autoridades universitarias en implementar con equipos de última generación a las diversas escuelas profesionales quienes participan el día de hoy en el saludo por los 167 aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios de la Región de Puno. La Región de Puno Y caballeros, a continuación presentamos a la segunda facultad más antigua de la Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Podemos apreciar el ingreso de la escolta, quienes son conformados por los docentes destacados de esta prestigiosa escuela profesional. Podemos apreciar también los ejemplares caballos traídos directamente del Centro Experimental La Raya, que es administrada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Saludamos del mismo modo al señor decano, al doctor Víctor Melinton Zanabria Uruiza, acompañado por su director de estudios, el doctor Domingo Ruelas Cayo Apasa. Así como también es acompañado por los miembros integrantes del Consejo de Facultad, Plana Docente. Una selecta Plana Docente que imparte la formación académica de nuestros estudiantes de la referida Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia se crea mediante ley número 1351-6, con fecha 10 de febrero de 1962. Y se reapertura oficialmente el 29 de abril del mismo año con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano. E inició sus actividades académicas con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socioeconómicos. Por mandato de la Primera Asamblea Universitaria, el 22 de abril de 1965, la Facultad de Ingeniería Agropecuaria se desdobla a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Facultad de Agronomía. Podemos apreciar a los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, portanto, y acompañados por los animales menores, quienes día a día cuidan de ellos para establecer y también protegerlos. La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia es una escuela acreditada bajo resolución de la presidencia del Consejo Directivo 196 del 2017. La misión de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia es ser una institución pública integrante de la Universidad Nacional del Altiplano dedicado a la formación de profesionales, técnicos y posgraduados calificados en Medicina Veterinaria y Zootecnia con capacidad de gestión y compromiso social. Premunidos de valores éticos y culturales a fin de contribuir al desarrollo agropecuario y bienestar de la región y del país en base a la generación y difusión de conocimientos. Nuestros estudiantes cuentan con laboratorios de histología y embriología, laboratorio de patología veterinaria, laboratorio de reproducción animal, laboratorio de bioquímica, laboratorio de microbiología y otros. Podemos apreciar el ingreso a la pista de desfile de los estudiantes quienes cursan los últimos semestres de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los estudiantes de esta facultad en los dos últimos semestres se internan en el Centro Experimental de Chuquibán Villa para fortalecer de esta manera su formación académica. Universidad Nacional del Altiplano, pionera en acreditación internacional. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene centros experimentales bandera de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Ubicados en nuestra región de Puno, en la provincia de Melgar, el Centro Experimental La Raya y Chuquibán Villa. Y en la región de Arequipa, el Centro Experimental Majes. Damos a conocer que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, muy pronto contará con laboratorios en biotecnología para cameleos sudamericanos. La Universidad Nacional del Altiplano hace realidad la implementación de este importante laboratorio. Los miembros del Consejo Universitario en pleno arribaron a la provincia de Melgar, esta última semana al Centro Experimental de La Raya, a fin de evidenciar en situ el avance de la obra, creación del servicio de laboratorio de biotecnología de cameleos sudamericanos de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Ubicado en el sector y este megaproyecto, contará con cinco laboratorios especializados en genética molecular y reproducción, salud animal, nutrición, animal, fibras y laboratorio de carnes, así como residencia para investigadores, estudiantes, trabajadores y pastores, ambientes administrativos, biblioteca, comedor, áreas complementarias y áreas de servicios generales. Un importante avance para la investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Damas y caballeros, a continuación realizará su paso la Facultad de Ingeniería Económica. La Facultad de Ingeniería Económica tiene como decano al Magister Raúl Rojas Zapasa, que en esta oportunidad es acompañado por los miembros integrantes del Consejo de Facultad, docentes en pleno, así como también los estudiantes de esta importante Escuela Profesional de Ingeniería Económica. Somos una escuela profesional dedicada a la formación de ingenieros, economistas y posgraduados competitivos con compromiso social, que realiza investigación y en dos en ciencias económicas, con visivos y valores humanísticos, con proyección al servicio de la sociedad para el desarrollo regional y nacional. Una vez más, saludamos al señor decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Magister Raúl Rojas Zapasa, quienes participan acompañado del Consejo de Facultad, docentes de trayectoria, a cargo de la formación académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica, que tiene como director de Escuela al doctor Luis Guarachi Coila. La creación de la Facultad de Ingeniería Económica data el 17 de agosto de 1964 por la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad, con la denominación de Ciencias Económicas, con las carreras de Economía y Contabilidad. ¡Gracias! 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 La Universidad Nacional de la Universidad de México y ha suscrito convenios con universidades internacionales como México, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Oklahoma, en Estados Unidos, Francia y España. Es la correcta participación de los miembros integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica. Los estudiantes, luego de culminar su formación académica, podrán participar en entidades financieras como bancos, catarurales, entidades microfinancieras y otras, y de seguros, instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y locales, consultorías y asesoramiento de empresas privadas, organizaciones no fundamentales, ONGs, consultoría y asesoramiento independiente. Señoras y señores, con ustedes, la escolta de Ciencias Contables, representada por destacados profesionales, docentes, representativos, por supuesto, de esta facultad. Es así, señoras y señores, que tenemos la participación de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Tiene como decano al doctor Edgar Daniel Calhuanca Ábalos, que en esta oportunidad es acompañado por el Consejo de Facultad, en pleno seguido de la plana selecta de docentes, quienes tienen a cargo la formación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Del mismo modo, saludamos la presencia de su director de estudios, el doctor Eder David Poma Cornejo. La creación de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas data el 17 de agosto de 1964 como Escuela de Ciencias Económicas, posteriormente por mandato de la primera asamblea universitaria del 22 de abril de 1965. La Escuela Profesional de Ciencias Económicas adquiere el rango de Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales con las carreras profesionales de Economía y Ciencias Contables. La misión de la Escuela Profesional de Ciencias Contables es una escuela profesional dedicada a la formación de profesionales en Ciencias Contables, con capacidad investigativa, competitiva, de gestión creativa, con valores éticos, culturales y responsabilidad social, comprometidos con el desarrollo social, económico de la región y el país. Correctamente uniformados los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables tienen la participación de la Brigada de Primeros Auxilios y la Brigada Ecológica de la referida escuela profesional. Nuestros hoy estudiantes y próximos empezados podrán tener un campo ocupacional muy amplio como el Contador General de Empresas Privadas y Organismos Públicos gerentes de empresas nacionales e internacionales podrán ser auditorios internos y externos como organismos públicos y privados docentes universitarios e institutos superiores asesor de materia financiera, económica, tributaria, contable, laboral y administrativa. ¡Gracias! 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 De esta manera finaliza su participación los miembros integrantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables de nuestra Primera Casa Superior de Estudio para dar pase a la siguiente Escuela Profesional de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Con 29 años de vida institucional saludamos la participación de la Escuela Profesional de Administración junto a su director de estudios, el Dr. Hugo Iba, Atencio Zambrano. ¡Gracias! 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 La creación de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano tiene una historia rica y fructífera en el 29 años de vida institucional. Se crea el 14 de diciembre de 1994 en Consejo Universitario Ordinario presidido por el rector Dr. Víctor Torres Esteves refrendando por resolución rectoral número 1884-194 del 19 de diciembre del mismo año. Esta Escuela Profesional creó en el 2017 siendo la primera y única escuela creada en administración de las universidades públicas del país. Su objetivo académico es preparar jóvenes de más alto nivel académico para asumir los rutos que exige la sociedad. Actualmente las autoridades que conforman esta Escuela Profesional son el Dr. Hugo Iván Atencio Zambrano, director de la Escuela Profesional de Administración, Dr. Rolando Esteban Rodríguez Guamaní, director del Departamento Académico. Cuenta con 49 docentes nombrados y contratados, cuatro administrativos y con 640 estudiantes matriculados al segundo semestre académico del 2023. De mismo modo, es importante mencionar que esta Escuela Profesional se perfila para ser una nueva facultad. El mercado laboral de los egresados de esta Escuela Profesional son las empresas privadas e instituciones públicas. Los egresados también cuentan con empresas propias. El campo ocupacional donde se desenvuelven los egresados es en administración de recursos humanos, administración de marketing, comercio exterior y negocios internacionales, además de administración de finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! En esta oportunidad es oportuno mencionar el agradecimiento a los integrantes de la Cuarta Brigada de Montaña por su apoyo en la realización de este desfile institucional. Saludamos también la presencia del primer regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, regidor Salvador Anco Aguilar, quien representa al Burgo Maestre de la Ciudad Lacustre. La Escuela Profesional de Administración en la Acción de la Ciudad Lacustre, con 4 administrativos y con 640 estudiantes matriculados al segundo semestre académico del 2023. Antes de dar parte a la siguiente delegación, queremos agradecer la participación de los distintos medios de comunicación, quienes transmiten en vivo y en directo y recopilan toda la información de este acontecimiento importante. A través de la plataforma digital oficial de la Primera Casa Superior de Estudios, también se viene transmitiendo en vivo y en directo, así como también de vía el Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Damas, ayeros, ahora presentamos a la Facultad de Enfermería. Correctamente informadas las señoritas integrantes de la Escolta de la Facultad de Enfermería. Hacen su ingreso a la pista de desfile para dar lugar al ingreso de los representantes, autoridades de la Facultad de Enfermería, presidida por la doctora Rosa Pilco Vargas, decana, así como también miembros integrantes del Consejo de Facultad. La Escuela Profesional de Enfermería fue creada un 18 de diciembre de 1964 con la designación de la Escuela de Enfermería, siendo presidente del Comité Organizador y Ejecutivo de la Universidad Técnica del Altiplano, el ingeniero Alberto Barrera Cuentas, quien inició sus actividades académicas en marzo de 1965. El desarrollo académico, por muchos años, se realizó en el local, cedido por el Hospital Manuel Núñez Mutrón de Puno, y posteriormente se trasladó al campus universitario, contando a la fecha con un pabellón académico, laboratorios y pabellón administrativo. Luego de apreciar el ingreso a la pisa de desfile de la escolta, conformado por los estudiantes de esta Facultad de Enfermería, apreciamos el ingreso de la Decana de la Facultad de Enfermería, doctora Rosa Pilco Vargas, así como también miembros integrantes del Consejo de Facultad, así como también de la directora de la Escuela Profesional, doctora Ángela Rosario Esteves Villanueva, y el ingreso a la vez de la selecta plana de docentes que tienen a su cargo la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería. Acompaña a esta delegación los servidores administrativos de esta Escuela Profesional de Enfermería. La misión de la Facultad de Enfermería tiene como misión formar profesionales competentes de pre y posgrado con calidad académica, investigación articulada a la necesidad del entorno y responsabilidad social comprobada. Nuestras estudiantes desempeñan sus funciones en instituciones de salud del Ministerio de Salud, institutos especializados, hospitales regionales, hospitales locales, establecimientos de salud tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, instituciones de salud, fuerzas armadas y policiales, instituciones privadas, clínicas particulares, centros médicos, programas sociales, organismos no gubernamentales, instituciones de educación superior, tecnológicos, universidades públicas y privadas, investigación, asesoría, consultoría en salud y emprendimientos de práctica privada en consultorios de enfermería y centros de estimulación temprana. Las profesionales en enfermería participaron en primera línea, haciéndolo enfrente a la situación más difícil que ha vivido el mundo, frente a la COVID-19. La escuela profesional de enfermería hace pocos meses ha sido implementado con laboratorios de última generación, con una inversión que supera los 15 millones de soles. De mismo modo saludamos a la banda sinfónica de la Universidad Nacional del Altitano dirigido por el doctor Tony Guanacuni Zapana, quien el día de hoy acompaña este desfile institucional en el mes aniversario del Fuestra Alma Mater. La Escuela Profesional de Enfermería tiene laboratorios de última generación en anatomía y fisiología, laboratorio de clínica 184, laboratorio de crecimiento y desarrollo del niño, laboratorio de la mujer, laboratorio de neonatología y pediatría, laboratorio del escolar y adolescente, salud adulto, ambulatorio y salud familiar comunitaria, laboratorio de cómputo que permite a los estudiantes desarrollarse eficientemente en su formación académica durante el transcurso y permanencia en la Universidad Nacional del Altitano. Damas y caballeros, es momento de presentar el vaso de la Facultad de Trabajo Social. Apreciamos en primera instancia el ingreso de la escolta de la referida Facultad de Trabajo Social integrada por los estudiantes de esta importante Escuela Profesional de Trabajo Social. Los estudiantes destacados portan el gallardete de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Saludamos esta mañana el ingreso de la decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Vivian René Valderrama Sea, quien es acompañada por el Consejo de Facultad en Pleno, así como también integrado por la plana docente de esta Facultad. A partir del año de 1984, viene funcionando como Facultad de Trabajo Social, ocupando un lugar preponderante en la realidad local, regional, nacional e internacional, cumpliendo con la formación de profesionales a nivel de pregrado de acuerdo a las exigencias y demandas sociales. Actualmente, la Facultad de Trabajo Social cuenta con la maestría ENT, el mismo nombre, la misma que brinda conocimientos sólidos a nivel epistemológico y metodológico de la profesión, profundizando el conocimiento para que los profesionales posean una amplia visión integral y de esta manera contribuir con alternativas de solución a las consecuencias de la llamada cuestión social. Esta mañana acompaña a la decana de la Facultad de Trabajo Social, la vicegobernadora regional del Gobierno Regional de Puno, doctora Margot de la Riva Valle, y docente de la Facultad de Trabajo Social. Nuestros estudiantes tienen un campo ocupacional muy amplio. Según su estructura curricular, los egresados laboran en instituciones como el MINSA, E-Salud, Ministerio de Educación, Municipalidades, Poder Judicial, Entidades de Crédito Financiero, Dirección Agraria, las nuevas características económicas y sociales permiten que en la actualidad una nueva configuración de los ámbitos laborales para la profesión, siendo vigentes los otros sectores denominados tradicionales como educación, salud, visibilizándose otros espacios emergentes de acuerdo a las demandas sociales y sobre todo como efecto de la reforma del Estado peruano. Correctamente uniformados, participan los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Son diversas actividades que ha cumplido la Universidad Nacional del Altiplano con motivo de celebrar un aniversario más, 167 aniversarios de creación. La primera actividad que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano es promover nuestra cultura y tradición con la participación de los estudiantes en el Festival Universitario del Folclore realizado en el Estadio Monumental de nuestra primera Casa Superior de Estudios. La primera actividad que ha realizado en el Estadio Monumental la Facultad de Trabajo Social. Damas y caballeros, a continuación, con 49 años de creación. A continuación, saludamos el paso de la Facultad de Ciencias Biológicas. La Facultad de Ciencias Biológicas hace su participación con su escolta, integrado por los miembros integrantes estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Saludamos a continuación la presencia y participación del doctor Edmundo Moreno de Razas, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es acompañado por el Consejo de Facultad en Pleno, así como también una selecta plana de docentes encargados de la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. El 24 de mayo de 1973, el Consejo Ejecutivo aprobó la creación del Programa Académico de Biología y Histiología, refrendada mediante resolución rectoral número 119, emitido el 4 de junio de 1973. En el año de 1979, toma la denominación de Programa Académico de Biología con las menciones en Microbiología y Laboratorio Clínico, Pesquería y Ecología. La Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Biología, cumple 49 años de creación el 19 de septiembre, siendo sus autoridades en la actualidad, el doctor Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, decano, directora de la Escuela Profesional, doctora Roxana del Carmen Medina Rojas, directora del Departamento Académico, doctora María Trinidad Romero, directora de Investigación, doctora María Isabel Ballenas Gaona, Coordinación de Responsabilidad Social, Magíster Marisol Rojas Barreto, director de la Maestría de Ecología, doctor Sabino Atencio Limache. La Facultad cuenta con tres programas de estudio, programa de estudio de Biología, Pesquería, programa de estudios Biología, Microbiología y Laboratorio Clínico, así como el programa de estudios Biología, Ecología. Y precisamente el programa de estudios de Biología, Ecología, viene haciendo su ingreso a la pista de desfile, conmemorando los 167 aniversario de la primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno. La Escuela Profesional de Biología tiene como misión ser una unidad académica acreditada, dedicada a la formación profesional en ciencias biológicas, competitiva, creativa, innovadora y ética, que desarrolla investigación científica, tecnológica y humanística, articulada sólidamente a la comunidad para impulsar su desarrollo integral. El campo ocupacional de la Facultad de Ciencias Biológicas, en muchos casos es el asesoramiento en ONGs, empresas pesqueras, laboratorios clínicos, técnicos pesqueros, guardaparques, docencia en colegio, instituciones superiores, universidad, peritaje en el poder judicial y comercialización de productos, como se aprecian las organizaciones que requieren los profesionales biólogos, son variados, estando ubicadas en el sector privado y público. Es la participación de los destacados estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, de nuestra primera Casa Superior de Estudios, en sus diversas áreas y especialidades que tiene esta importante escuela profesional, quien también saluda, en la conmemoración de los 167 aniversarios de la Universidad Nacional del Altiplano, universidad de larga trayectoria, que ha permitido ubicarse dentro de las 10 mejores universidades públicas a lo largo y ancho de nuestra patria. Esta mañana, con un sol brillante, saludamos la presencia de nuestras autoridades universitarias, doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, así como también la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Damas y caballeros, a continuación, con mucho agrado presentamos la participación y el desfile, saludo aniversario, por lo cierto, 67 años de vida institucional de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, a la Facultad de Ingeniería de Miras. La Facultad de Ingeniería de Miras tiene como decano al doctor Juan Mayua Palomino, quien es acompañado en esta oportunidad por el Consejo de Facultad de Empleo, así como también con los destacados docentes. y la Escuela Profesional de Ingeniería de Miras tiene como director de escuela al ingeniero Roberto Chávez Flores. Se crea el Programa Académico de Ingeniería de Minas, aprobado por el Consejo Ejecutivo del 24 de mayo de 1973. El ingeniero de minas de la UNAPUNO posee reconocimiento a nivel nacional e internacional, ganado gracias al esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y egresados, y a su vez la calidad de profesionales es cada vez mejor preparado. La incursión al mercado internacional no solo es una visión, sino una realidad. Están capacitados para realizar trabajos netamente técnicos y trabajos que impliquen altas responsabilidades, las cuales generan desarrollo empresarial. Saludamos la participación del estudiante Vladimir Sonco Villanueva, integrante del Consejo Universitario, quien también es estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas. Saludamos al doctor Mario Cuentas Alvarado, integrante de la familia de la Facultad de Ingeniería de Minas, una importante facultad que lidera también su acreditación internacional ICACID, una de las dos escuelas profesionales pioneras, y una de ellas es precisamente la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. De mismo modo recalcamos y realzamos que los estudiantes cuentan con laboratorios, laboratorios de cómputo, software minero, laboratorio de geotecnia, laboratorio de mecánica de rocas, laboratorio de preparación de muestras, laboratorio de topografía y maquinaria minera. Estos laboratorios y la calidad educativa permitido sobresalir a la evaluación ICACIDE y ser acreditados internacionalmente favoreciendo en el desarrollo académico e investigativo de nuestra primera Casa Superior de Estudios. La misión de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas es formar ingenieros de minas de modo integral y competitivo, contribuyendo al desarrollo social, humano y científico, proporcionando soluciones innovadoras y sostenibles a las necesidades regionales y nacionales, propiciando la investigación científica, generando conocimiento, proyección social y extensión universitaria. Esta importante Facultad de Ingeniería de Minas tiene diversos centros experimentales, dentro de los cuales se encuentra el Centro Experimental Carolina, a pocos kilómetros de nuestra ciudad de Puno, el Centro Experimental de Ituata, al norte de nuestra región de Puno, y el Centro Experimental de Tiquillaca, entre otros. Una numerosa participación de estudiantes correctamente uniformados, futuros ingenieros de minas, vienen participando el día de hoy en la conmemoración de los 167 aniversarios de creación de la Universidad Nacional del Antiglano, Alma Mater de los Cuneños. Damas y caballeros, a continuación, presentamos a la Facultad de Ciencias Sociales. Así es, podemos apreciar el ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales, conformado por diversas escuelas profesionales que a lo largo del desfile estarán haciendo su participación, saludando a nuestra primera Casa Superior de Estudios. Saludamos en primera instancia a su señor decano, doctor Félix Juan Carrojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que es acompañado por el Consejo de Facultad, y directores y coordinadores de la Escuela de Postgrado. La Facultad de Ciencias Sociales está constituida por cinco escuelas profesionales y el Departamento Académico de Humanidades. Actualmente cuenta con 2.125 estudiantes, 253 docentes, y en la parte administrativa con 28 servidores administrativos. Es la escuela o la Facultad de Ciencias Sociales. Damas y caballeros, recibimos el saludo de la Escuela Profesional de Sociología, acompañado por su director de estudios, el doctor Edwin Catacora Vidangos. Se creó el 12 de octubre del año de 1972, funcionando desde esa fecha de manera formal, merced a la resolución 1227 del 18 de enero de 1973, y se convierte en el programa académico de Sociología, en la carrera profesional de Sociología, según Ley Universitaria número 2373.3, de 1983. Reconocemos la participación del doctor Porfirio Enrique Salas, parrector de la Universidad Nacional del Altiblano, y docente de la Escuela Profesional de Sociología. Los egresados de la Escuela Profesional de Sociología podrán tener como campo ocupacional en las instituciones públicas del Estado, gobierno nacional, preferentemente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. Aprovechamos la ocasión para destacar la participación del doctor Fermín Francisco Chaiña Chura, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Sociología. Esta escuela profesional recientemente ha inaugurado su más reciente pabellón edificado en las instalaciones de nuestra ciudad universitaria que permitirá una correcta formación académica de nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología completamente equipados con manejo de tecnología de última generación. Este es el saludo en este desfile institucional con motivo de conmemorar el aniversario 167 de creación y funcionamiento de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Antropología. El doctor Wilmer Coasaca Núñez es el director de dicha Escuela Profesional de Antropología. Y el doctor Wilmer Coasaca Núñez, director de la Escuela Profesional de Antropología. Y el doctor Luis Enrique Rivera Vela, director del Departamento Académico de la referida Escuela Profesional. La Escuela Profesional de Antropología fue creada mediante resolución rectoral número 381 con fecha 29 de abril de 1981. Posteriormente, el 19 de septiembre de 1982, se dio inicio oficial a las actividades académicas. Los primeros años de funcionamiento se realizaron en la ciudad de Cuny, capital de la provincia de Chucuito. En 1988, se produjo su traslado a la ciudad de Cuny. La Escuela Profesional de Antropología es una escuela acreditada a través de la resolución de presidencia del Consejo Directivo número 53 de 2016. Es la participación de los estudiantes, la familia de la Escuela Profesional de Antropología y tiene como campo ocupacional del antropólogo que abarca el ámbito cultural de la sociedad local, regional y nacional. En el Ministerio de Cultura, Municipalidades, Programas y Políticas Sociales de Inclusión Social, MIRIS, Área de Salud, Educación, Nutrición, Medio Ambiente, Justicia Intercultural y programas de interculturalidad en el ámbito forense y criminológico o en el Ministerio de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Fuerzas Policiales, ONGs y Entidades Financieras. De esa manera, culmina su participación la Escuela Profesional de Antropología para dar paso a la siguiente Escuela Profesional. Con 42 años de vida institucional, la Escuela Profesional de Turismo realiza su paso en este desfile institucional. La Escuela Profesional de Turismo tiene como director de estudios a la doctora Rosario Mamani Miranda, doctor Mario Silva Dueñas, director del departamento académico, doctor Iván Grover Sánchez Mamani, coordinador de Responsabilidad Social Universitaria, doctor Julio César Sardón, Guayapa, coordinador de Investigación, magíster Juan Daniel Martínez Franco, presidente del Comité de Calidad. El programa académico de turismo se creó sobre la base de la resolución rastoral número 300 del 29 de abril de 1981. Inicia su funcionamiento el 11 de octubre de 1982 en la ciudad de Junio. El aniversario de creación se festeja el 19 de septiembre. En el año de 1986, la carrera profesional de turismo se centraliza en la ciudad de Lula. El perfil del egresado de la Escuela Profesional de Turismo es utilizar el lenguaje para comprender, argumentar y producir textos académicos en contextos comunicativos interculturales. Fundamenta las racionalidades y las teorías del conocimiento científico para la investigación y la comprensión de la realidad con ética, pensamiento crítico reflexivo en contextos académicos y socioculturales. Resuelve problemas contextualizados haciendo uso de las ciencias básicas permitiendo el desarrollo autónomo del estudiante con criterio objetivo y juicios lógicos de valor. Además de desarrollar emprendimiento creativo vinculado a su apoyo o su proyecto de vida, orientado a la construcción del tejido social, cultural y sociolaboral. Además de explicar las relaciones entre los elementos sociales y naturales para la preservación de la vida, valorando la identidad e interculturalidad en un mundo diversificado. De mismo modo, elabora proyectos de investigación científica propone la alternativa y solución de la realidad turística. Diseña estrategias para cruzar la dynamicidad del mercado turístico y empresarial fortaleciendo los destinos turísticos acorde con las normas y procedimientos establecidos. De mismo modo, interpreta políticas de desarrollo turístico para generar resultados sostenibles conforme a la normatividad vigente. Concerta la realidad de los diferentes contextos turísticos para comparar, explicar y emocionarlos utilizando los diversos lentes de comunicación mostrando empatía y competitividad. Señoras y señores, anunciamos a la siguiente escuela profesional Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos la presencia del doctor René Jesús Vargas Iruri, director de la Escuela Profesional que es acompañado por la selecta plana de docentes de esta prestigiosa Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Hacemos extensivo un saludo especial al doctor Paulino Machaca Ari, docente a la vez de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social que por primera vez en la historia de las universidades del país un profesional de Ciencias de la Comunicación Social asume como rector y es precisamente rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios Universidad Nacional del Altiplano. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social fue creada un 16 de febrero de 1983 como carrera profesional de periodismo con resolución rectoral 219 y empezó a funcionar en el año de 1985. Posteriormente, la denominación de periodismo fue cambiada por la de Ciencias de la Comunicación Social. El campo ocupacional del profesional de comunicaciones son en los diversos medios de comunicación entidades gubernamentales y no gubernamentales ministerios, gobierno regional, municipalidades, universidades congreso, empresas cooperativas, mineras relaciones comunitarias instituciones públicas y privadas como jefe de imagen, relaciones públicas personal de prensa, protocolo, investigador de mercados publicista, identidad corporativa especialista en marketing diseñador de campañas políticas investigador, extensionista, capacitador productor audiovisual y o sistematizador entre otros. Damas y caballeros anunciamos el paso de la Escuela Profesional de Arte La Escuela Profesional de Arte es una de las escuelas profesionales más jóvenes de nuestra primera Casa Superior de Estudios y es dirigido por el doctor George Velasco Agramonte como director de Escuela Profesional En el mes de agosto del año 2000 se presenta la estructura curricular al Consejo de Facultades Ciencias Sociales que la eleva a Consejo Universitario de fecha 3 de octubre del 2000 y posterior según resolución asamblea universitaria 5-2002 de fecha 7 de mayo del mismo año se crea la carrera profesional de arte y se aprueba una estructura curricular actualmente funciona con una plana docente de trayectoria artística y con grado de doctor y magister en su mayoría que garantiza la formación de profesionales de nuevas generaciones de artistas en el campo de artes plásticas música y danza queremos reconocer que la Universidad Nacional de la Titana a través de sus autoridades vienen edificando un pabellón de 5 niveles para la Escuela Profesional de Arte y que muy pronto será entregado e inaugurado en favor de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte una obra bandera de la actual gestión de nuestra Universidad Nacional del Altiplano presidido por el doctor Paulino Machacari rector doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación del mismo modo saludamos y destacamos la participación de la Magister Bartolomé Mamani Escobero director del departamento académico de arte uno de los objetivos de la Universidad Nacional del Altiplano es promover nuestras tradiciones y costumbres nuestras nuestra artesanía nuestros tejidos y la vestimenta de los cajes oriundos que representan la danza y la música y expresados precisamente el día de hoy por la Escuela Profesional de Arte quienes participaron también en el festival en el festival universitario del folclor 2023 organizado por la Universidad Nacional del Altiplano por primera vez la edición de este festival se ha realizado en el monumental estadio de nuestra Universidad Nacional del Altiplano el campo ocupacional de los profesionales de la Escuela de Arte a bien de desempeñarse en los programas académicos de artes plásticas instituciones públicas y privadas Ministerio de Cultura gobiernos regionales municipalidades provinciales y distritales direcciones regionales de salud de salud fuerzas armadas policiales INPE y otros señoras y señores luego de finalizar su participación la Escuela Profesional de Arte de la Facultad de Ciencias Sociales anunciamos el ingreso del Departamento Académico de Humanidades quien tiene como director al doctor Lucio Vizcarra Estela Estela director del Departamento Académico de Humanidades su creación data desde el año de 1962 adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAPUNO y está conformada por las áreas de Psicología Filosofía Lingüística Historia e Idiomas Sus antecedentes históricos son desde la reapertura de la Universidad bajo la denominación de la Universidad Técnica del Altiplano de esta manera hizo su participación la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano con sus diversas escuelas profesionales a su vez del Departamento Académico de Humanidades de Hacienda de la Universidad después de la Universidad performer divino środric ты ¿Vale z Utilizophila hola la doctrina sexy saludamos y reconocemos la participación de la banda sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano dirigido por el doctor Tony Guanacuni Sabana excelentes músicos quienes acompañan en el desplazamiento de las distintas delegaciones de nuestra primera casa superior de estudios damas y caballeros a continuación realiza su paso junto a su escorta la Facultad de Ciencias de la Educación Facultad de Ciencias de la Educación tiene como decano al doctor Percy Javar Miranda quien participa acompañado por los miembros del Consejo de Facultad a su vez acompañado también por las distintas escuelas profesionales que integra la Facultad de Ciencias de la Educación saludamos el paso de la Escuela Profesional de Educación Secundaria quien tiene a su cargo como director de estudios la directora Yolanda Lujano Ortega acompañada también por una selecta plana de docentes seguido de los estudiantes quienes conforman parte de la familia de la Escuela Profesional de Educación Secundaria la Facultad de Ciencias de la Educación fue creada mediante resolución rectoral número 563 junta del 28 de septiembre de 1979 bajo la denominación del Programa Académico de Educación de la Universidad Nacional Técnica del Articlano su funcionamiento estuvo a cargo de una comisión organizadora las primeras especialidades con las que inició su vida institucional correspondieron a la educación secundaria lengua, literatura, psicología y filosofía ciencias sociales, físico-matemáticas y química biológicas saludamos la presencia de su señor decano docentes así como también personal administrativo la Facultad de Ciencias de la Educación y es precisamente la participación que hace en estos momentos la Escuela Profesional de Educación Secundaria que es el ingreso correspondiente de los estudiantes quienes a lo largo de su formación académica tendrán como campo ocupacional luego de egresado de la Universidad Nacional del Articlano en instituciones educativas estatales y privadas de educación secundaria educación superior Ministerio de Educación del Perú instituciones de investigación y asesoría educativa damas y caballeros continúa su paso la Escuela Profesional de Educación Secundaria esta vez Ciencias Sociales que es una obra de la Universidad Nacional del Articlano Agradecemos de sobremanera la participación de la población de Puno, presentes en cada actividad que realiza nuestra primera Casa Superior de Estudios. La presencia de nuestra población también se ha destacado en la participación del primer Festival Universitario del Folclor, realizado el pasado 19 de agosto desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano y por las diversas arterias de nuestra ciudad de Puno. A nivel internacional, la Unapuno es parte de la Alianza del Pacífico, que nació como una iniciativa económica y de desarrollo en el marco de los proyectos de cooperación de educación y movilidad estudiantil entre cuatro naciones de América Latina. Entre ellos está Chile, Colombia, México y Perú. En esta oportunidad aprovechamos la oportunidad para reconocer el acompañamiento de la banda de músicos de la 4ª Brigada de Montaña, que dan soporte para el desarrollo del desplazamiento de las diversas delegaciones de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Gracias. 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 La Unapuno está orientada a la generación de conocimientos y formación integral de personas competentes a nivel de pregrado, postítulo y posgrado, quienes realizan extensión cultural y proyección social para poder promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito regional, nacional y mundial. Gracias. 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 Damas y caballeros, anunciamos el paso del programa de Ciencia, Tecnología, Ambiente de la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Acompañado por la calificada plana de docentes, quienes acompañan el día de hoy en este saludo institucional, en este mes aniversario de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. La Escuela Profesional de Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación tiene como misión formar íntegramente a profesionales de educación secundaria con identidad cultural y liderazgo para generar desarrollo. Gracias. 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 Educación Física, creada el 5 de septiembre de 1979. Paso que acompaña, junto a su director de estudios, el magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia. Paso que acompaña, junto a su director de estudios, el magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia. En la cual se resuelve aprobar el funcionamiento de la especialidad de educación física del programa académico de educación de la Universidad Técnica del Altiplano en la ciudad de Lampa, condicionado a la entrega de la infraestructura e implementos que debe hacerse a la universidad para el funcionamiento de dicha especialidad. El saludo de la escolta de la Escuela Profesional de Educación Física, una escuela acreditada bajo resolución de la presencia de Consejo Directivo número 238-2016. Es oportuno mencionar y saludar al Club Deportivo Universitario, que es conformado por el comando técnico en general, por los integrantes de la Escuela Profesional de Educación Física de nuestra primera Casa Superior de Estudios. El Club Deportivo Universitario viene desarrollando su participación en la etapa provincial de la Copa Perú. Damas y caballeros, anunciamos el saludo y el paso de la Escuela Profesional de Educación Primaria. La Escuela Profesional de Educación Primaria tiene como director de escuela a la doctora Ruth Mary Cruz Huiza. La Escuela Profesional de Educación Primaria inicia con sus actividades académicas y administrativas en el año de 1995, por disposición de la Resolución Rectoral número 1981-1994. Sin embargo, fue creada por la Resolución Rectoral número 563, un 28 de septiembre de 1979. Esta escuela profesional festeja cada 30 de mayo su aniversario por recordar el nacimiento del insignia, Maestro Buneño José Antonio Encinas. Esta es la participación de los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Podemos apreciar a los flamantes ingresantes a la Escuela Profesional de Educación Primaria, son los cachimbos, quienes a partir de la fecha recibirán en manos de los docentes, en manos de la familia de la Universidad Nacional de la Libana, una correcta formación académica. Nuestros estudiantes y próximos egresados tienen un campo ocupacional como director y docente de aula en las instituciones educativas públicas y privadas, capacitador e informador de programas locales, regionales y nacionales, de capacitación y formación docente, educador de instituciones superiores, pedagógicas y universidades públicas y privadas, miembros de organizaciones no gubernamentales. Es oportuno saludar a la gloriosa banda de músicos de la Cuarta Brigada de Montaña, quienes permiten el desarrollo del desfile institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Hacemos extensivo el saludo también a los integrantes de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes permiten la difusión en vivo y en directo de todo el acontecimiento del desfile institucional que se desarrolla aquí en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, La Custre. El saludo de las próximas elezadas de la Escuela Profesional de Educación Primaria. De esta manera, finaliza la participación de la Escuela Profesional de Educación Primaria para dar paso a la siguiente Escuela Profesional. Anunciamos la participación de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Saludo que lo encabeza su directora de Estudios, la Magíster Graciela Aquice García, junto a su escolta representada por las estudiantes de esta Escuela Profesional de Educación Inicial. Esta importante Escuela Profesional de Educación Inicial fue creada por resolución electoral número 563-79-R-UNTA del 28 de septiembre del año de 1979. Posteriormente, reconocida por la Comisión Regional Universitaria del Sur por resolución número 006 de un 14 de diciembre de 1979 y recién en 1995 inició sus actividades de manera oficial por disposición de la resolución electoral número 1981. Y en el año 2003, durante el gobierno transitorio de la Universidad Nacional del Altiplano, se cambia la denominación de Carrera Profesional de Educación Inicial por Escuela Profesional de Educación Inicial. Reconocemos la participación de las destacadas profesionales, quienes son las encargadas de la formación de nuestras estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial, una escuela acreditada por la resolución de presidencia de Consejo Directivo número 167-2015. Es una de las primeras escuelas profesionales que está en camino para su reacreditación por CINEACE, una de las escuelas profesionales pioneras para su reacreditación CINEACE. El campo ocupacional será la docencia de aula y dirección en instituciones educativas iniciales y universitarias, docentes, coordinadoras y monitor de programas especiales, especialistas de educación inicial, promotoras y administradoras de cunas y jardines, consultoras de programas y proyectos especiales, asesorías en problemas de aprendizaje y nivelación infantil. De esa manera, señoras y señores, finaliza su participación la Facultad de Ciencias en la Educación de la Universidad Nacional del Aldiplano para dar lugar al ingreso de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. Saludamos al señor recano, quien acompaña a la delegación, al Magister Ernesto Nader, de Tum y Figueroa. Del mismo modo, saludamos también a la plana docente, quien nos acompaña el día de hoy y destacados profesionales de esta Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. Podemos apreciar ya el ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática, que tiene como director de estudios al doctor Codofredo Quispe Mamá. Del mismo modo, se presenta el personal administrativo de esta Facultad, quien el día de hoy saluda en este mes aniversario a la Universidad Nacional del Aldiplano. El programa académico de Ingeniería Estadística e Informática se crea por acuerdo en el Consejo Universitario del 28 de abril de 1981. Posteriormente, el 9 de agosto de 1994, el Consejo Universitario propone a la Asamblea Universitaria el cambio de nombre de la Carrera Profesional de Ingeniería Estadística por Carrera Profesional de Ingeniería Estadística e Informática aprobada bajo resolución rectoral número 1230-94. Escuela Profesional acreditada por el Consejo Directivo ADOJ número 039-2017-CINEACE. Del mismo modo, se presenta una delegación de estudiantes investigadores acreditados y por supuesto con trabajo fundamental para esta Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática. El campo ocupacional será la docencia en Estadística e Informática y responsable de proyectos de desarrollo informático. Dirige y conduce centros de información. Dirige también centros de informática. Desarrolla software a medida para los problemas específicos. También realiza asesoramientos en Estadística e Informática y consultoría. Analiza, desarrolla e implementa soluciones informáticas. Desarrolla investigación científica en Estadística e Informática. Estadística e Informática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Es escuela profesional acreditada bajo resolución de la presidencia del consejo directivo número 196-2017 CINEACE. El ingeniero metalurgista está capacitado en la planificación, coordinación, dirección y control de las operaciones y procesos en plantas concentradoras de minerales, fundiciones, refinerías de metales, soldaduras especiales, metal mecánico, joyería y otros. Gerencia y supervisa los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como los sistemas de gestión en el medio ambiente, en el Ministerio de Energía y Minas, así como la docencia en universidades e institutos superiores. ¡Gracias por ver! Señoras y señores, a continuación anunciamos el ingreso de la escolta que representa la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con su Escuela Profesional de Derecho. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de Latinoamérica, rumbo a su acreditación internacional. La Comisión de Pares Académicos Externos, CIES, México, es una entidad evaluadora cuyo objetivo es evaluar las condiciones para lograr su acreditación internacional. Un reconocimiento a la excelencia, la calidad y la mejora continua de su propuesta académica. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, muy pronto, tendrá su acreditación internacional. La Facultad de Ciencias Jurídicas Acompaña esta delegación, punto insigne, la Dama de la Justicia, y por supuesto en este momento hace su paso, el legado del doctor, el doctor Manuel Quintanilla Chacón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El doctor Manuel Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es acompañado por el Consejo de Facultad, así como también de una excelente plana docente, que imparte la formación académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho, quien tiene como director de estudios, al doctor Walter Catacora Mamá. Su historia se remonta a la Fundación de la Universidad y inicia sus actividades académicas en el año de 1856, con las facultades de Teología, Jurisprudencia y Medicina, Filosofía, Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales. La Facultad de Jurisprudencia fue una de las cinco facultades con las que se crea la Universidad, siendo el antecedente histórico de la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, después de aproximadamente un ciclo de silencio, se reapertura el programa académico de Ciencias Jurídicas y Políticas, aprobándose dicha decisión en Consejo Ejecutivo, un 20 de abril de 1982. La Escuela Profesional de Derecho tiene como objetivo la formación de un profesional de excelencia, caracterizado por ser un abogado con criterio jurídico, con excelente formación como profesional de la abogacía. Con competencias interpretativas, argumentativas y positivas en el patrocinio de la defensa de derechos e intereses de las personas en procesos judiciales y administrativos, a través de conocimientos y principios del ordenamiento jurídico y el ejercicio de la asesoría en aplicación de políticas públicas y procedimientos administrativos, garantizando transparencia y eficacia. Nuestros estudiantes tienen un campo ocupacional en el ejercicio de la defensa, en la administración de justicia, en la gestión pública, asesoría y consultoría a instituciones públicas y privadas, conciliación, función notarial, investigación y docencia. En esta oportunidad saludamos la presencia también y el aporte de los diversos medios de comunicación quienes llevan hasta los hogares de la población en general. Saludamos la presencia de los medios televisivos y radiales, así como también medios escritos y digitales, quienes transmiten este importante evento a puertas de celebrar los 167 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. Este lunes, en el marco de celebración de los 167 aniversario, invitamos a la población en general a ser partícipes de la inauguración del Cerco Perimétrico de la Universidad Nacional del Altiplano, otra de las obras banderas también, de la actual gestión de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta inauguración se dará a partir de las 10 de la mañana. Y el día lunes, la invitación a la ceremonia central, el día martes 29 de agosto, el día principal del aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. La Universidad Nacional del Altiplano tiene como objetivo estratégico mejorar la calidad de la formación académica de los estudiantes, promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como fortalecer las actividades de proyección social y extensión cultural. Propiamente, fortalecer y potenciar la gestión universitaria para el desarrollo, así como implementar la gestión de riesgos y la mejora continua. Este es el paso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho. ¡Gracias! 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 Esta es la brillante participación de la familia de estudiantes y docentes, personal administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¡Gracias! Damas y caballeros, tenemos el honor del placer de presentar a la Facultad de Ingeniería Química. En este es un saludo por 267 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. La Facultad de Ingeniería Química tiene como decano al PISTI Walter Benigno Aparicio Aragón. que es acompañado en esta ocasión por los miembros integrantes del Consejo de Facultad, así como también de una excelente plana de docentes. del mismo modo resaltamos el trabajo que viene realizando el director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, el doctor Gregorio Palomino Vuela, quien acompaña el día de hoy a su delegación. La creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Química se realiza el 29 de abril de 1981 a través del Consejo Ejecutivo que dispone la creación del Programa Académico de Ingeniería Química según resolución rectoral número 301. En sus inicios funcionó en la ciudad de Juliaca, sopesando una serie de problemas de infraestructura y laboratorios. En el año de 1984 es trasladada la ciudad universitaria de Puno, donde la facultad se crea para poder impulsar la ciencia, tecnología y el desarrollo de la pequeña y mediana industria que se viene generando en la región de Puno, teniendo en cuenta la vasta existencia de materia prima que puede generar un valor agregado para el beneficio de la población, con el desarrollo sustentable y la preservación del nuevo ambiente. El día de hoy es propicio saludar la presencia del doctor Walter Zamayo Acúa, más rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios e integrante de la Facultad de Ingeniería Química. El campo ocupacional de los profesionales de Ingeniería Química es para ser el gerente de plantas industriales, control de calidad, investigación en contaminación de suelo, agua y aire, docencia en universidades, tecnológicos, institutos de educación superior, asesoría y peritaje técnico en empresas privadas de cementos, agroindustria, bebidas gasificadas, fertilizantes, Indecovi, INIA, organismos no gubernamentales, entre otras. De esta manera finalizo la participación de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno. Para dar paso a continuación a la Facultad de Ciencias de la Salud. En esa oportunidad hacemos el alcance, el saludo respectivo al doctor Jorge Luis Mercado Portal, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien participa acompañado de los miembros integrantes del Consejo de Facultad, así como también docentes, quienes acompañan a las dos escuelas profesionales, personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Salud. A poco de cumplir 167 años de vida institucional, realiza su paso la Escuela Profesional de Odontología, junto a su escolta y la fecha de creación es en enero de 1994, mediante resolución rectoral número 107 y resolución de asamblea universitaria 8, manteniendo un crecimiento constante, quienes forman profesionales que desarrollan conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos de alta competitividad, y elaboran alternativas integrales para la solución de los problemas de salud odontológicos en la región y en el país. Ofrece además una formación académica en una variedad de especialidades, dirigidas por una plana de docente de excelente calidad y comprometidos con la educación universitaria. Este es el paso de desfile y el saludo conmemorativo de los 167 aniversario de la Escuela Profesional de Odontología. Ya podemos apreciar el ingreso de las autoridades, el director de estudios de la Escuela Profesional de Odontología, doctor Fernando Chávez Fernández, así como también de una selecta plana de docentes que tienen a cargo en la formación académica de los estudiantes de esta importante Escuela Profesional. Escuela Profesional con una acreditación a través de la resolución de Presidencia de Consejo Directivo Número 196-2017 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología luego de culminar sus estudios estarán preparados para ejercer su labor en el campo asistencial en hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud y de Salud, hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, clínicas privadas, clínicas y policlínicos municipales, docencia en universidades, institutos superiores y otros. La Universidad Nacional de Lanitano es licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUMEDUL, mediante resolución de Consejo Directivo Número 101-2017 que otorgó a la Universidad Nacional de Lanitano el licenciamiento institucional con una vigencia de seis años conjuntados a partir de la notificación de la presente resolución para poder ofrecer el Servicio Educativo Superior Universitario. Dicha licencia fue ampliada por dos años adicionales hasta el año 2025. De esa manera culmina su participación los estudiantes y familia de la Escuela Profesional de Odontología para dar paso a la siguiente Escuela Profesional que conforma la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Nutrición Humana. Saludamos la presencia de su director de estudios, el doctor José Oscar Vegazo Miranda. La Escuela Profesional de Nutrición Humana fue creada el 28 de abril de 1981 al amparo de la Resolución Rectoral Número 300-81. Después de haberse aplicado varios planes de estudio en septiembre de 1991 se consolida el primer plan curricular de 1989-1994 aprobándose en todas sus partes bajo Resolución Rectoral Número 001045-R-1. Tiene un carácter científico humanístico que conduce a la formación integral y especializada de recursos humanos con el fin de brindar un servicio de calidad a la sociedad siendo autores de las soluciones a la problemática alimentaria y nutricional. La Escuela Profesional de Nutrición Humana ofrece un campo ocupacional muy amplio para que nuestros egresados puedan ejercer en el MINSA, instituciones, empresas privadas y servicios de salud, de alimentación y nutrición, empresas productoras de alimentos, organizaciones sociales, programas de gobiernos regionales y locales, proyectos privados de salud y nutrición comunitaria, así como ONGs y consultorías nutricionales. La Universidad Nacional del Altiplano a puertas de cumplir el 167 aniversario ha tenido importantes avances en la formación académica de los estudiantes así como también en el área de investigación. La Universidad Nacional del Altiplano tiene convenios nacionales e internacionales. Ha realizado suscripción de convenios internacionales y nacionales con las mejores universidades del mundo para promover la investigación, pasantía de docentes e intercambio de estudiantes. Ha suscrito convenios internacionales, convenio con la empresa Global Huawei Technologies y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno firmado en la Cumbre de Talento en Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC en América Latina y el Caribe. Conviene o suscrito para la implementación de laboratorios New World, laboratorio de ciberseguridad e instalación de internet Wi-Fi 5G en el campus de la Universidad Nacional del Altiplano. A su vez, ha establecido también convenios con el país de Estados Unidos en mérito al memorando de entendimiento entre la Junta de Regentes de la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú para promover el enriquecimiento de sus misiones de enseñanza y aprendizaje, investigación y descubrimiento y participación, fortalecer y ampliar los contactos mutuos, proporcionar una variedad de oportunidades educativas colaborativas de profesores y estudiantes. de esta forma se desarrolla el desfile institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. En este es un saludo a nuestra alma mater, sus 167 años. Día central a realizarse el día martes 29 de agosto. Señoras y señores, a continuación anunciamos la participación de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Tiene como decano al doctor Néstor Neodán Zucasuca, quien participa acompañado de los integrantes del Consejo de Facultad, de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Anunciamos y saludamos el paso de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, junto al director de estudios, el doctor César Guerra Ramos. Acompaña también al director de estudios, la selecta plana de docentes, así como también personal administrativos. La Escuela Profesional de Ingeniería Civil de UU tuvo una importante participación en el Festival Universitario del Folclor el pasado 19 de agosto llevado a cabo en el Estadio Monumental de la UNA, logrando ser acreedor del primer lugar en su participación en danzas con trajes especiales. La Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura fue creada por acuerdo de la Asamblea Universitaria en fecha 19 de diciembre de 1991 mediante resolución número 291. Así como la resolución rectoral 214-91 del 15 de febrero de 1991. Se confirmó la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil con resolución rectoral número 33-14. Saludamos al estudiante Juan Carlos Quintana, estudiante representativo ante Consejo Universitario de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Anunciamos, señoras y señores, la participación de la siguiente Escuela Profesional. Realiza su saludo la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo junto a su director de estudios, el doctor Freddy Calcín Apazas y como excelentes profesionales quienes el día de hoy ejercen y tienen la labor fundamental de la formación de nuestros futuros profesionales. La Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo fue creada por acuerdo de Asamblea Universitaria en fecha 30 de diciembre de 1991 mediante resolución número 02-91 con resolución rectoral número 214-91 del 15 de febrero de 1991 atendiendo a la necesidad social y cultural de la sociedad para formar profesionales altamente certificados en el campo de la arquitectura y urbanismo. Desde diciembre del 2012 funciona en su moderno local con ambientes destinados a talleres, laboratorios, aulas virtuales, oficinas administrativas. Se confirmó su creación con resolución rectoral número 2588-2016 de fecha 26 de julio del 2016 iniciando sus actividades académicas a partir del 15 de abril de 1991 de manera continua a la fecha incrementándose geométricamente los posulantes cada año. El campo ocupacional es brindar sus servicios en consultorías privadas en el entorno de la industria de la construcción, turismo, áreas de programaciones, de edificación, evaluación y planificación urbana, diseño de proyectos, residencia de obra, supervisión y restauración de edificaciones. De esta manera culmina su participación en la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo para dar paso a continuación y anunciar su participación a la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Acompañado por su director de estudios, el doctor Víctor Román Salinas, así como la plana docente de esta Escuela Profesional. La carrera profesional de físico-matemáticas fue creada en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura mediante la resolución rectoral número 7597 en fecha 4 de febrero de 1997 y ratificada mediante la resolución de asamblea universitaria 899 en fecha 16 de diciembre de 1999. Es oportuno mencionar y saludar al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, quien es a la vez integrante como docente de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. La Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura son tres escuelas profesionales quienes se encuentran rumbo a su acreditación internacional. La Escuela Profesional de Ingeniería Civil, la Escuela Profesional de Arquitectura, así como también la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. La carrera profesional de Físico-Matemáticas fue creada en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura mediante la resolución electoral número 7597 en fecha 4 de febrero de 1997 y ratificada mediante resolución de asamblea universitaria 899 el 16 de diciembre del 99. Señoras y señores, a continuación anunciamos el ingreso y su participación de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Tiene como decano al doctor Eduardo Flores Condori e integrado por los miembros integrantes del Consejo de Facultad, docentes y personal administrativo. El 29 de abril de 1981 mediante la resolución electoral número 300 se crea en la Facultad de Ciencias Agrarias el programa académico de Ingeniería Agrícola mismo que corresponde también a esta facultad. resaltamos el valor significativo de nuestros docentes y estudiantes el acompañarnos en este desfile institucional por los 167 años de creación y vida institucional de la Universidad Nacional de Latinoamérica. La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola tiene como director al doctor Percy Arturo Ginés Choque. Esta es la correcta participación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Los egresados de esta importante escuela profesional al culminar sus estudios podrán tener como campo ocupacional en el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, Ministerio del Ambiente, Miran, Autoridad Nacional del Agua, ANA, Agro Rural, Foncodes, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Proyectos Especiales, ONGs, Empresas Privadas y la ausencia en universidades e institutos superiores. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! El doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Saludamos la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación. Saludamos a su vez a los representantes de la Cuarta Brigada de Montaña. Muchas gracias por su aporte el día de hoy para el desarrollo y el despliegue de los estudiantes de diversas escuelas profesionales de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Saludamos también la presencia del regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Salvador Anco Aguilar, en representación del Burgo Maestre de la Ciudad de Puno, licenciado Javier Ponce Roque. Señoras y señores, a continuación anunciamos el ingreso de la Facultad de Medicina Humana. Con mucha energía y gallardía participan el día de hoy con el ingreso de su escolta, saludando a nuestra primera Casa Superior de Estudios en conmemoración de los 167 años de creación. La Escolta y Estado Mayor saludan a nuestra Universidad Nacional del Altiplano. ¡Apreciamos la energía disciplina de los estudiantes, de la Escuela Profesional de Medicina Humana! A continuación, hacemos extensivo el saludo al doctor Gilberto Félix Peña Vicuña, decano de la Facultad de Medicina Humana, así como también a los miembros integrantes del Consejo de Facultad y al director de Estudios de la Escuela Profesional de Medicina Humana, doctor Juan Carlos Cruz de la Cruz. Al mismo tiempo, saludamos la participación de los docentes de la Escuela Profesional de Medicina Humana. La Plana Administrativa de la Facultad de Medicina Humana también rinde honores a nuestra primera Casa Superior de Estudios. La Facultad de Medicina Humana tiene como origen en la propia creación de la Universidad en el año de 1858 para la enseñanza de teología, jurisprudencia, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales y por gestión del rector, doctor Julio Bustinza, se realiza la reapertura de la Facultad de Medicina Humana mediante resolución rectoral número 300-1 del 29 de abril de 1981, entrando en funcionamiento en 1982. En el año 2005, la Escuela Profesional de Medicina Humana se constituye como Facultad de Medicina Humana mediante la resolución de Asamblea Universitaria número 001-2005 desligándose de la Facultad de Ciencias de la Salud. Realiza a su paso la Sociedad Científica. Investigadores desde 1992. Hace su paso la Escuela Profesional de Medicina Humana en este aniversario de la Universidad Nacional de Altiplano. Los egresados de la Escuela Profesional de Medicina Humana tendrán como campo ocupacional en áreas privadas, como médico asistente, clínicas privadas, hospitales privados, administrador, gestiones en servicios de salud privados, práctica privada, y en el área pública, como médico asistente de centros hospitalarios, estatales, centros de salud, puestos de salud del Ministerio de Salud, hospitales de e-Salud, sanidad de fuerzas policiales, administración y gestión en servicios de salud pública, en áreas de investigación como centros de investigación sobre problemática de salud, investigación en medicina, entre otros. Gracias. 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 Es oportuno agradecer la participación de la gloriosa banda de músicos de la 4ª Brigada de Montaña, quienes también nos permite el normal desenvolvimiento de las delegaciones de la Universidad Nacional de Latino. Y a continuación ya podemos apreciar la presencia de la Banda sinfónica de la Banda sinfónica de la Banda sinfónica de la Universidad Nacional del Antiglano dirigido por el Dr. Tony Guanacuni Zapata. Gracias. Gracias. ¡Gracias! A continuación, señoras y señores, ya podemos apreciar a los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad, es oportuno saludar al doctor Marco Antonio Quispe Barra, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica tuvo su origen con la aprobación de la resolución rectoral número 107-94, de fecha 26 de enero de 1994, en el cual se menciona la creación inicialmente adscrita a la Facultad de Ingeniería Agrícola. Esta escuela tiene su acreditación a través de la resolución de la presidencia del Consejo Directivo número 56-2017-CINEACE. ¡Gracias! 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 El mes de agosto, un mes lleno de actividades para nuestra Universidad Nacional de Balticlan, actividades inherentes al desarrollo académico, de investigación y la promoción de nuestra cultura. El día de hoy, dentro de las actividades programadas, se establece el desfile institucional, en mérito a conmemorar los 167 años de creación de la primera Casa Superior de Estudios de la Región de Puno. Tenemos la participación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, quienes luego de cumplir sus estudios tendrán como ámbito ocupacional, que incluye el sector público como el privado, además de la generación de su propio empleo mediante la creación de empresas y otros, delimitada por las ocupaciones tecnológicas y científicas, de manera que posibiliten al profesional ser el conductor central de la unidad operativa dentro de una planta de producción. Damas y caballeros, a continuación presentamos la participación y saludo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas fue creada con resolución eventual número 191, de fecha 5 de febrero de 1992, e inicia su funcionamiento en la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo. En el año de 1995, dicha escuela profesional es cambiada a la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. Y por ahí, en el año de 1900 o en el año 2006, es adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Sistemas, creada con resolución de Asamblea Universitaria número 22-2005-AU, de fecha 17 de enero del año 2006. Acompaña a la delegación, su director de estudios, el doctor Enmerco Itahidne, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, así como la selecta plana de docentes y administrativos. ¡Gracias! 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 con 35 escuelas profesionales, 19 facultades, cuenta con la mejor plana de docentes para actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación, proyección social y extensión cultural. Asimismo, en este año se registra la matrícula de más de 18.000 estudiantes y 1.600 en personal de administración. La Universidad Nacional de Atlitlano lidera con el manejo de tecnología y laboratorios de última generación a través del Centro Universitario de Conectividad. Con más de 300 computadoras de última generación se ha inaugurado el Centro Universitario de Conectividad como parte de las actividades programadas por el 167 aniversario de creación institucional de la Universidad Nacional de Atlitlano. A través del vicerectorado académico se presentó a toda la comunidad universitaria el Centro Universitario de Conectividad. En adelante en CUP, que busca fortalecer las capacidades y el desarrollo de los ejes relacionados a la tecnología académica y de la investigación. El acto inaugural contó con la participación de las principales autoridades. Este es un espacio de acceso y uso compartido de tecnologías de información y comunicación en el ámbito del servicio de la educación superior universitaria, cuyos laboratorios son ocupados desde el tercer piso hasta el séptimo piso, con un total de 300 computadoras de última generación multifuncionales distribuidos en tres niveles del edificio académico de 15 pisos. Equipos que podrán ser usados por toda la comunidad universitaria de manera gratuita y con soporte profesional de cada área. Este equipo permitirá, este equipamiento permitirá la evaluación de software libre y de pago para satisfacer las necesidades de los programas académicos. En las áreas de ingenierías se podrán realizar pruebas de usabilidad de compatibilidad del software libre alternativo propuesto para garantizar que cumplan las necesidades académicas. Se obtendrá software libre y la propuesta de compra de software de pago del área de ingenierías. El campo ocupacional de nuestros profesionales de ingenierías de sistema es jefe de proyectos de software, analista de sistemas, programador, administrador de sistemas de información, jefe de soporte técnico, software y hardware, analista de métodos, asesoramiento permanente y directo del área de producción, mercadotecnia, organización empresarial y mecanización de procedimientos. Señoras y señores, de esa manera culmina la participación de las delegaciones de pregrado para dar paso a la participación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Aldiplano. El Consejo Consultivo de Postgrado es la máxima autoridad de la escuela y está integrado por los siguientes miembros. Doctor Vladimir Ibañez Quispe, director general, doctor Leonel Coila-Igne, secretario de Consejo Consultivo, doctor Juan Manzameda Cabala, coordinador de los programas de doctorado, doctor Mario Silva Dueñas, coordinador del programa de idiomas. La Escuela de Postgrado institucionalizada, su creación el 7 de abril de 1983, actualmente tiene 17 unidades, incluidos maestrías y doctorados en funcionamiento. Realiza a su paso, del mismo modo, el programa de idiomas de la Universidad Nacional de Universidad Nacional de México. ¡Gracias! Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Saludamos la participación de su director, el doctor Vino, el celulado Calcín, Calcín. Del mismo modo, la maestría en Ciencia Animal con mención en producción animal, reproducción animal y salud animal. Del mismo modo, esta unidad de posgrado ofrece un doctorado en Ciencias Animal, mención en gerencia de proyectos. A continuación, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica. Tiene como director al doctor Ernesto Calancho Mamani. Tiene maestría de Economía en las menciones de proyectos de inversión y planificación y gestión pública. Y doctorado en Economía y Políticas Públicas. Tenemos la participación de la maestría en la mención de planificación en economía. Los estudiantes de la escuela de posgrado también son partícipes y saludan a nuestra primera Casa Superior de Estudios por conmemorar los 167 aniversarios de creación. Damas y caballeros, anunciamos del mismo modo la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Esta unidad cuenta con la maestría de Contabilidad y Administración en las menciones de gestión empresarial, marketing y negocios internacionales, gestión gubernamental y desarrollo empresarial, administración y finanzas, auditoría y tributación, auditoría integral, gestión tributaria y gestión pública. Del mismo modo ofrece el doctorado en Contabilidad y Finanzas, doctorado en Administración. Los estudiantes de la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas saludan a la Universidad Nacional de Latinoamérica por su aniversario de creación. Apreciamos el ingreso de la maestría en Contabilidad y Administración de la Escuela de Postgrado. Apreciamos el ingreso de la Universidad Nacional de Latinoamérica por su aniversario de la Universidad Nacional de Latinoamérica por su aniversario de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Saludamos la participación de los estudiantes de esta unidad de posgrado en la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Queremos resaltar que todas las unidades de posgrado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Latinoamérica están debidamente acreditados para su funcionamiento por la SUNED. Anunciamos la participación del doctorado en Contabilidad y Finanzas, así como también el doctorado en Administración, quienes forman parte de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. A continuación, señoras y señores, anunciamos la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Enfermería. Y saludamos la presencia de su directora, la doctora Narda Estela Calcín Chirinos. Esta unidad tiene maestría en Salud Pública en las menciones en Epidemiología, Dirección y Gestión de Servicios de Salud, Salud y Desarrollo en Investigación Cuantitativa y Cualitativa en Salud. Salud y Desarrollo Del mismo modo, la Universidad Nacional de Latinoamérica realiza un seguimiento y desarrollo del graduado, pues la incorporación de nuestra alma mater con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Registro Nacional de Unidades Prestadoras de Servicio de Empleo Público en cumplimiento al Decreto Supremo número 021-2021. De esa manera finaliza su participación la unidad de posgrado de la Facultad de Enfermería para dar lugar a la unidad de posgrado de la Facultad de Trabajo Social. La unidad de posgrado de la Facultad de Trabajo Social tiene como directora a la doctora Soledad Jacqueline Segarra Bugarte y cuenta con las maestrías en Trabajo Social y las menciones de Especialidad de Gestión de Recursos Humanos y Especialidad de Promoción de la Familia e Inclusión Social. Saludamos la presencia de la Facultad de Trabajo Social la doctora Vivian René Valderrama de Cala de la Facultad de Trabajo Social quien acompaña esta delegación de posgrado. ¡Vamos y al canal! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, anunciamos el ingreso de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas. La participación e ingreso de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Saludamos al director, el doctor Henry Mar, venga a paz a este unidad de posgrado. Del mismo modo se ofrece la maestría en Educación con las menciones en Administración de la Educación, didáctica de la Educación Superior, didáctica de la Matemática, didáctica de las Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte, Educación Especial, Educación Inicial y Primera Infancia, Matemática y Comunicación en Educación Primaria y Educación Intercultural y Língue. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación tiene como doctorado en Educación. ¡Gracias! 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 La Escuela de Postgrado de la UNAPUNO tiene 39 años de existencia académica. Ha experimentado un crecimiento sistemático y progresivo en respuesta a las demandas de la sociedad, la región y el país, creando nuevas maestrías y doctorados en las diferentes áreas del saber. Hasta la fecha se cuenta con 13 programas de doctorado y 23 programas de maestría con 67 menciones. La Escuela de Postgrado tiene implementado y evaluado el currículo del programa de maestrías de acuerdo con las necesidades institucionales y exigencias de la educación universitaria bajo el asesoramiento de la Dirección General Académica, Oficina de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. La Universidad Nacional del Altiplano promueve investigaciones realizadas también por la Escuela de Postgrado. Para el programa de maestrías, en la actualidad se han presentado 911 proyectos, de los cuales se han aprobado 377. Al mismo modo, se ha realizado un número particular e importante de sustentaciones y borradores presentados. La Universidad Nacional del Altiplano promueve investigaciones realizadas también por la Escuela de Postgrado. La Universidad Nacional del Altiplano promueve investigaciones realizadas también por la Escuela de Postgrado. Reiteramos la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación con las maestrías en educación, menciones que han participado en el desfile Administración de la Educación, Didáctica de la Educación Superior Didáctica de la Matemática, Didáctica de las Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte Educación Especial, Educación Inicial y Primera Infancia Matemática y Comunicación en Educación Primaria y Educación Intercultural Bilingüe Son las menciones de la maestría en educación Quienes el día de hoy, los integrantes, docentes y estudiantes de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación saludan y conmemoran un aniversario más de nuestra Primera Casa Superior de Estudios Aprovechamos para dar a conocer parte de la historia de la Universidad Nacional del Altiplano La Universidad Nacional del Altiplano fue creada mediante ley 406 el 29 de agosto de 1856 por el gobierno Maniscal Don Ramón Castilla y Marquesado con la denominación Universidad de Puno para la enseñanza de la teología, jurisprudencia, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales fue decisión política del gobierno descentralizar la educación peruana y crear una universidad en capitales de departamento además de que el departamento de Puno por la distancia a que se haya de la capital y por su numerosa población el 1 de marzo de 1958 se procedió a su instalación y funcionamiento por el prefecto de departamento inició sus actividades académicas en el Colegio San Carlos siendo su primer rector el doctor Juan Cazorla y vicerector el doctor Manuel Pino funcionó 6 años hasta 1863 en el año 1864 se cerró la universidad por problemas sociopolíticos crisis económica y financiera de la época y por falta de local propio estatuto y la no asignación del presupuesto en su reapertura siendo promotor del proyecto de ley el ingeniero Enrique Torres Belón, senador por el departamento de Puno logró la reapertura mediante ley 13.516 bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano promulgada el 10 de febrero de 1961 durante el segundo gobierno del presidente constitucional de la República del Perú Manuel Prado Ugarteche se hace realidad el sueño anhelado y la larga lucha del pueblo puneño en el comité de pro reapertura de la Universidad de Puno 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 Numerosa la participación de los estudiantes de la maestría en educación en esta oportunidad podemos apreciar la mención en didáctica de la matemática en este programa de la Universidad de Puno Podemos apreciar la participación de la mención de Ciencias del Deporte de la Maestría en Educación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación Saludamos la participación de la mención en Educación Intercultural Bilingüe de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación Realiza a su paso la delegación de estudiantes en la Maestría de Educación Especial Señoras y señores, luego de culminar la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación da con pase para su presentación a la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Quien tiene como director al doctor Juan Casasola Cama La Maestría en Derecho Tiene las menciones en Derecho Administrativo y Gerencia Pública Derecho Constitucional y Procesal Constitucional Derecho Procesal Penal y el Doctorado en Derecho Damas y Caballeros Realiza a su paso la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Química Bajo la dirección del Doctor Germán Quille Calizalla Quienes comprenden un trabajo articulado para las maestrías en Ciencias Ingeniería Química, Seguridad Industrial y Ambiental Así como la maestría en Ciencias de la Ambiental ¡Gerencia Pública, Seguridad Industrial y Ambiental! ¡Gerencia Pública, Seguridad Industrial y Ambiental! Saludamos la participación de la segunda especialidad en Ingeniería Sanitaria Ambiental En la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Martíbal ¡Gerencia Pública, Seguridad Industrial y Ambiental! 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 A continuación, señoras y señores, ya podemos apreciar el ingreso a la pisa de desfile a la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Minas. Saludamos en esta ocasión a su director, doctor Jorge Gabriel Durán Ugarte, la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Minas tiene doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la maestría en Geotecnia y Geomecánica Minera. Y su coordinador de esta maestría es el doctor Américo Arisaca Ábalos. ¡Aplausos! 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 El programa de doctorado ha sido creada mediante resolución de Asamblea Universitaria número 6 del año 2006 y reconocida por la Asamblea Nacional de Directores número 375-2007 dentro de su contexto como una instancia académica de la Universidad Nacional de Directores Ya podemos apreciar el ingreso a la pisa de desfile a la maestría en geotecnia y geomecánica minera Saludamos a su coordinador, el doctor Américo Alizaca Ábalos Señoras y señores A continuación anunciamos el ingreso de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Hacemos excesivo el saludo a su directora, el doctor Javier Elías Mamani Gamarra La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Tiene maestrías en Ciencias Sociales en las menciones de Arte y Educación Artística Gestión Pública, Desarrollo Local y Relaciones Comunitarias y Relación de Conflictos Sociales ¡Tamare, tamare, tamare, tamare! ¡Tamare! Es el paso y saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Maestría en Ciencias Sociales con las menciones en Arte y Educación Artística Gestión Pública y Desarrollo Local y Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales Maestría en Investigación y Docencia Universitaria Maestría en Desarrollo Rural Tiene como coordinador al doctor Duverly Joao Incaputí Balimache En las menciones de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente La maestría en Lingüística Andina y Educación Tiene como coordinador al Magister Vladimiro Centeno Herrera El doctorado en Ciencias Sociales y Desarrollo Territorial Tiene como coordinador al doctor Javier Arturo Apasa Quispe Quispe La maestría en 2018 Llevería de Tus Dalam Damas y caballeros, a continuación apreciamos la participación de la unidad de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, esta es Maestría en Lingüística Andina y Educación. Hacemos un saludo especial a su coordinador de la maestría, al Magister Vladimir Centeno Herrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anunciamos, señoras y señores, a la Escuela de Posgrado, en la Maestría de Extracción de Metales Estratégicos, de la Universidad Nacional de Latimlano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 maestrías que ofrece esta estas ciencias de la ingeniería agrícola es ingeniería ambiental, ingeniería de recursos ángicos, gestión y auditoría ambiental. Señoras y señores, luego de presenciar la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola, anunciamos la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas. Con sus maestrías en ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, así como también la maestría en Ingeniería de Sistemas, doctorado en ciencias de la mecánica eléctrica. Esta unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas, tiene como director al doctor Milwar Elías Valencia Vilga. Y la maestría en Ingeniería de Sistemas tiene como coordinador el doctor Magister, Varga Isabel Ingaluque Arata. Y el doctorado en ciencias de la mecánica eléctrica, tiene como coordinador al Magister José Manuel Ramos Cutipa. Música Damás y caballeros, hablamos la participación de la segunda especialidad que ofrece la Universidad Nacional del Anteplano. Segunda especialidad de la Facultad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señoras y señores a continuación anunciamos las oficinas dependientes de rectorado de nuestra Universidad Nacional del Anticano y esta oportunidad Hace su presencia la Dirección Superior De mismo modo saludamos la participación de la Oficina de Asesoría Jurídica Cuya dirección está a cargo del ahogado Óscar Lagos Calcín En el marco de celebración del 167 aniversario De la Universidad Nacional del Altiplano Se viene llevando a cabo el desfile institucional Otra de las oficinas dependientes de rectorado Es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto En esa oportunidad liderado por el Magíster Joaquín Huanca Cutimbo Señoras y señores anunciamos el ingreso De la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Tiene a su cargo la Jefatura Al doctor Julio Pedro Quispe Aymachoque La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Que jerárquicamente depende de la Dirección Superior de la Universidad Muestra una labor enmarcada en asesorar a los órganos de alta dirección Y unidades orgánicas de la Universidad En gestionar y viabilizar los recursos de cooperación científico-tecnológico Nacional e internacional Además están encargados de velar por el cumplimiento De la ejecución de los convenios contraídos De hacer el seguimiento de los programas de movilidad académica e investigación Tanto docente y administrativo Señoras y señores Anunciamos el ingreso de la Oficina de Gestión de Calidad De la Universidad Nacional del Antiplano Oficina que está a cargo del doctor Wenceslao Quispellapo Quienes saludan también el día de hoy En esta actividad conmemorativa de los 167 aniversario De nuestra primera Casa Superior de Estudios Anunciamos el ingreso de los órganos de apoyo de rectorado En esta oportunidad hace su presencia La Oficina de Secretaría General A cargo de la abogada Leila Rosmeri Flores Bustinza La Secretaría General de la Universidad Nacional del Antiplano Damas y caballeros A continuación presentamos La Dirección General de Administración Dirigido por el doctor Ricardo Álvarez González La Dirección General de Administración También es integrada por la Unidad de Recursos Humanos Tiene como jefa al asistente social Corina Toila Ruelas La unidad de abastecimiento Tiene como jefatura al ingeniero Jaime Apomaita Choque Y la unidad de contabilidad al doctor Rubén Blanco Hualpa La unidad de tesorería al CPC Clemente Borda Acaya La unidad ejecutora de impresiones al ingeniero Carlos Alberto González Gutiérrez Y la unidad de servicios generales al ingeniero Efraín Blanco Mamani La suma unidad de mantenimiento al ingeniero Guillermo Flores Dópez Y la suma unidad de transporte licenciado Efraín Yucra Mamani Y la oficina de tecnología de la información al ingeniero Vladimir Ilich Asko El Lobón Son las unidades y subunidades adscritas a la Dirección General de Administración Donas y caballeros presentamos en su saludo de aniversario A la unidad de recursos humanos Encabezado por la asistente social Corina Coila Ruelas Jefe de la unidad de recursos humanos Anunciamos el ingreso a la pista de desfile A los integrantes del área de seguridad De la Universidad Nacional del Altiplano El área de seguridad Está dirigido por El señor licenciado Mauricio Chaguárez Para este año se ha adquirido Dos Dos unidades Dos motocicletas Para el resguardo de la comunidad universitaria Cuyo intención es la vigilancia De toda la ciudad Durante las labores académicas Y administrativas De todas las labores académicas De esa manera Culmina su participación El área de la unidad de recursos humanos De la Universidad Nacional del Altiplano Para anunciar a continuación El ingreso de la unidad ejecutora de inversiones A cargo del ingeniero Carlos Alberto González Gutiérrez De esta forma Nuestros estudiantes Docentes Personal administrativo Saluda Nuestro mes aniversario En honor Por supuesto A recordar La vida institucional De la Universidad Nacional del Altiplano 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 De inversiones De inversiones De la Universidad Nacional del Altiplano Asimismo ya podemos apreciar La participación de la unidad de mantenimiento y producción Unidad de servicios generales A cargo del ingeniero Efraín Blanco Babani En esta oportunidad también Participa la suma unidad de mantenimiento A cargo del ingeniero Guillermo Flores López Apreciamos señoras y señores El ingreso de la suma unidad de transportes De la Universidad Nacional del Altiplano Quien está a cargo de esta oficina De esta subunidad Es el licenciado Efraín Yucra Babani Damas y caballeros Anunciamos la participación de la oficina de tecnologías de la información Encabezado por el ingeniero Nadir Ilich Ascue Lodon De esta manera se ha tenido la participación de la unidad de servicios generales Integrado por la subunidad de mantenimiento, subunidad de transporte Y la oficina de tecnologías de la información Y la oficina de tecnologías de la información Señoras y señores Anunciamos El ingreso Del vicedoctorado académico De la Universidad Nacional del Altiplano Tiene como vice-rector al doctor Mario Cuentas Alvarado Y en esta oportunidad hace su ingreso La dirección de gestión académica A cargo del doctor Godofredo Bamán Monroy La dirección de admisión A cargo del magíster Juan Carlos Benavides Huanca La dirección de bienestar universitario A cargo del doctor Ionio Rodríguez Mamani Y la dirección de proyección social y extensión cultural A cargo del doctor Valerio Lorenzo Arpaz En esta oportunidad Hace su ingreso La dirección de gestión académica A través de la sumunidad de tutoría y servicios pedagógicos A esta celebración también se suma La sumunidad de bibliotecas Del vice-rectorado académico De la Universidad Nacional del Altiplano Para este año la adquisición de 531 libros En las áreas sociales, ingenierías, biomédicas Entre otros ejemplares Además de ello La Universidad Nacional del Altiplano Ofrece la suscripción De una biblioteca virtual Hasta siete plataformas virtuales Sobre una base de datos Ya podemos apreciar La presencia y participación De la dirección de admisión A cargo De su señor director Magister Juan Carlos Benavides Huanca Que recientemente Que recientemente ha llevado a cabo Los procesos de admisión de ingreso A la Universidad Nacional del Altiplano De manera eficiente Anunciamos señoras y señores La participación de la dirección De bienestar universitario A cargo Del doctor Johnny Rodríguez Mamani En el día de hoy Saluda Y conmemora A los 167 aniversario De nuestra primera Casa Superior de Estudios Podemos apreciar La participación Del servicio De bienestar Universitario Servicio médico primario Damas y caballeros Anunciamos El saludo De la subunidad De servicio social En esta oportunidad También ya podemos apreciar A la subunidad De recreación Y deportes De nuestra primera Casa Superior De estudios A esta celebración Se suma La subunidad De promoción Del deporte Taekwondo Bienestar universitario La universidad A través del rectorado Vice-rector académico Y bienestar universitario Y promoción Del deporte Dentro del marco De la formación Académica Investigación Cultura Y otros También vienen Promoviendo La práctica Del deporte Olímpico Del Taekwondo En los estudiantes De las diferentes Escuelas profesionales De forma gratuita Teniendo Como finalidad La representatividad Y el alto nivel Competitivo En los diferentes Eventos regionales Nacionales E internacionales Dirigido por el profesor David Montesinos Tintaya Coach De Taekwondo Universitario Logros que ha obtenido El área de la disciplina De Taekwondo Son 24 medallas Del campeonato nacional De Taekwondo Copa Arequipa 2023 Evento avalado Por la Federación Deportiva Peruana De Taekwondo Que se llevó a cabo Los días 10 y 11 De junio En Arequipa Donde participaron Deportistas De Lima Arequipa Puno Cusco Tacna Chiclayo Camarán Boquegua Trujillo Entre otros En la que se logró El segundo puesto Por equipo Son 9 medallas De oro 10 medallas De plata 5 medallas De bronce A su vez Las 22 medallas Del campeonato Internacional De Taekwondo Encuentro de campeones Arica Chile Realizado los días 19 y 20 de agosto De la ciudad De Arequipa Donde participaron Más de 1800 Competidores De las diversas Modalidades De países Como Argentina Uruguay Ecuador Bolivia Y Perú Launa Puno Y Tarna Asimismo De Chile Como De Santiago Iquique Antofagasta Arica Paure Coquimbo Entre otros Damas y caballeros Anunciamos La participación De la dirección De bienestar Universitario Esta vez A través De la subunidad Del servicio De comedor Es ministerio Inicar Que Gracias a la gestión Universitaria De nuestras Autoridades De 500 Comensales En la actualidad Se dispone Este beneficio Para 3.000 Estudiantes Beneficiarios De las 35 Escuelas Profesionales Con una tensión De un almuerzo Balanceado Y nutritivo Con una tensión De las 35 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 Señoras y señores A continuación Anunciamos Anunciamos El ingreso De la dirección De proyección Social Y extensión Cultural Que tiene como Director Al doctor Valerio Lorenzo Arpasi La dirección De proyección Social Y extensión Cultural De la Universidad Nacional De Latino Se creó Conforme A lo dispuesto Por la ley Universitaria 30 22 0 Y sus certificatorias Según su implementación Y funcionamiento Ellos han logrado La promoción Y difusión Cultural Con el Festival Universitario Del Folclore Asimismo La firma Del convenio Entre la DREP 1 Y la UNA PUNO Con intención De orientación Vocacional A más de 1500 Estudiantes Del quinto Grado Entre otras Acciones En esta oportunidad Podemos apreciar El ingreso Y saludo Correspondiente De los Los integrantes De la Pastoral Universitaria De la Universidad Nacional Del Altiplano La creación De la Pastoral Universitaria Fue una iniciativa Propia De la Universidad Nacional Del Altiplano Por la labor Que tuvo Durante años La Iglesia Surandina En defensa De la vida Y la dignidad Humana A manos Del Monseñor Jesús Mateo Calderón Y además Agentes Pastorales De la región De Puno Durante estos 26 años La Pastoral Universitaria Ha venido Realizando Y acompañando Informando De manera integral A los y las Estudiantes Universitarias Con conciencia Social Humana Y espiritual A continuación Señoras y señores Anunciamos El ingreso Del Vicerectorado De Investigación De la Universidad Nacional Del Altiplano Saludamos Al doctor Ariel Velasco Cárdenas Vicerector De Investigación De nuestra Primera Casa Superior De Estudios En esta oportunidad Participan En el saludo Correspondiente La dirección De incubadora De empresas A cargo De la doctora Verónica Grace Andía La dirección De los institutos De la investigación A cargo Del doctor Israel Lima Medina La dirección De innovación Y transferencia Tecnológica A cargo Del magister Zaire Ruenti Tierra Lima La dirección De producción De bienestar Y servicios A cargo Del doctor Héctor Calumani Blanco Apreciamos La participación Del comité Institucional De ética En investigación A su vez La participación De la dirección De producción De bienes Y servicios Del vicerectorado De investigación A cargo Del doctor Héctor Calumani Blanco Anunciamos Señoras y señores La participación De los centros De producción De bienes Y servicios El centro De producción De bienes Y servicios Servicentro Está a cargo De la CPC Juana Cárdenas Minaya A continuación Hace su ingreso El centro De producción De bienes Y servicios Panificadora Y confitería De la universitaria A cargo Del doctor Germán Roberto Quispe Zapana Anunciamos Señoras y señores El ingreso Y el saludo Correspondiente Del centro De estudios De idiomas Extranjeras Y nativas Instituto De idiomas De la universidad Nacional Del altiplano El centro El centro De estudios De lenguas Extranjeras Y nativas De la universidad Nacional Del altiplano De Puno Fue creado Conforme al Estatuto De la UNA Puno Aprobado Por resolución Rectoral Número 475 Con fecha 9 de mayo De 1985 Contando Desde ese entonces En la dirección De sus actividades Académicas Con docentes Universitarios De reconocida Capacidad Y experiencia Como el profesor Enérito De la UNA El ingeniero Alberto Barrea Cuentas El ingeniero Susarría Ceballos Demetrio López Portilla Los doctores Enrique Calmet Julia Manuel Estufanero Marín Sachoque William Jara Ceballos Luis Marina Caballero Abaza Delicia González Aleste Entre otros Profesionales Que impulsaron Este cometido Durante estos años De permanente Actividad En la enseñanza De idiomas Extranjeros Y originarios El Instituto De idiomas Está a cargo Del doctor Héctor Escarza Maica Apreciamos Las menciones De inglés Italiano Alemán Portugués E italiano Podemos apreciar La participación De la mención Del área Quechua Reservamos Que gracias Al decidido Apoyo De la autoridad Universitaria El doctor Paulino Machacari Así como El vicerrector Académico Mario Punta Salvarado Y vicerrector De investigación Doctor Ariel Velasco Cárdenas Ahora Se consolida El soporte Académico Tecnológico Administrativo Y que su crecimiento Alcance De más De 100.000 Estudiantes Por mes El programa Regular Inglés Post Portugués Francés Alemán Italiano Quechua Y El mara Así como El anual De inglés Para niños Y adolescentes Con un staff De 8 administrativos Y más De 60 Profesores Nacionales Y extranjeros Podemos Ofrecer El ingreso De la mención De la lengua Aymara Correctamente Uniformados Con prendas Oriundas De la zona Aymara De nuestra Región Del Buno Señoras y señores Anunciamos La participación Del Instituto De Informática De la Universidad Nacional Del Altiplano Dirigido por el Magister Charles Mendoza Boyocondo Y la participación De todos los Integrantes Quienes conforman El Instituto De Informática La unidad Empresadora De Servicios Académicos Tiene sus orígenes A partir del 16 de julio De 1984 Aprobado Por la Resolución Rectoral 1483 Que surge Como una propuesta Orientada A modernizar El aparato Administrativo De la universidad Señoras y señores Anunciamos El ingreso Correspondiente Del centro Preuniversitario De la Universidad Nacional De La Tipano Dirigido por el Doctor Gavino Flores Chipana Centro Preuniversitario Creado El 3 De Diciembre De 1992 Según Resolución Rectoral Número 1453 Aprobado Por Acuerdo De Consejo Universitario Desde esa fecha Hasta la actualidad Se viene desarrollando Actividades Académicas De preparación Y reforzamiento De los estudiantes Que culminaron Sus estudios Secundarios Y aspiran Ingresar Para cursar Estudios En la Universidad Nacional Del Altiplano Podemos apreciar ya La participación Del centro Preuniversitario Sede Guancané A continuación Señoras y señores Anunciamos La participación Del centro Experimental De comunicaciones De la Universidad Nacional Del Altiplano Secuna Dirigido por el Doctor Percy Gómez Bailón El centro De comunicaciones De la Universidad Nacional Del Altiplano Fue creado El 18 De septiembre De 1997 Siendo autorizados Por resolución Ministerial Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Número 090 Guión 97 Para la operación De televisión Universitaria En el canal 11 De señal abierta Y Radio Universidad En el dial 92.9 Frecuencia modulada Y los 1200 De la amplitud modulada Anunciamos La participación De los centros Experimentales Centro Experimental Chiquibambilla Dirigido por el Doctor Daniel Ramos Dueñas En el año 2022 Los centros Experimentales Cumplen una función Importante Para el desarrollo De la investigación Científica Y su contribución Con la formación Académica Y práctica De los estudiantes De la Universidad Nacional Del Altiplano Durante más de 100 años El centro Experimental Chiquibambilla Ha sido parte Activa Y comprometida En el avance De la ganadería Regional Y nacional Como centro Dedicado a la ganadería Investigación Y producción Social Sabemos La labor De la universidad Ha sido fundamental En la formación De profesionales Comprometidos Con el progreso De la región Y el país En nombre Del director Doctor Daniel Ramos Dueñas Administrador CPC Román Alberto Quispe Alata Y todos los que Trabajamos En el centro Experimental Chiquibambilla Centemos Nuestra felicitación Y deseos De continuidad En su misión De cultivar El saber Y contribuir Al desarrollo Sostenible De la región Feliz 167 Aniversario Universidad Nacional Del antiplano Damas y caballeros Tenemos Un placer De presentar Al centro Experimental IMPA Saludamos A su director El doctor Pablo Beltrán Barriga Cuya creación Es desde el año De 1987 La actividad A la que se dedica Este centro Experimental Es Agrícola Pecuaria E investigación Cuenta con Un laboratorio De una planta Procesadora De lácteos Así como La producción De lácteos Queso Quinoa Targo Y maíz Frutales Entre otros Cultivos Anunciamos La participación Del centro Experimental Camacani Dirigido por El doctor Ablón Charaja Villauta Está ubicado En el distrito De Platería En la provincia De Puno Ubicado A una altitud De 3.842 Metros Sobre el nivel De mar Y su creación Data Al año De 1962 Y su principal Actividad Es agrícola Pecuaria Y de investigación Cuenta con Laboratorios Del banco De geoplasma De cultivos Andinos Laboratorio De cómputo Señoras y señores Presentamos La participación Y el saludo Del centro Experimental Carolina El centro Experimental Carolina Saluda La una Buena Por su 167 Aniversario Siendo una Unidad Desconcentrada Pequeña En relación A otro Centro En tal sentido Viene desarrollando Sus actividades Con la finalidad Fundamental De contribuir En forma práctica Al avance De las materias Que forman Parte De la formación Académica De los estudiantes De la una Una Y finalmente Anunciamos La participación Del centro Experimental Tiquillaca De nuestra Primera Casa Superior De estudios De esta manera Señoras y señores A nombre de la Universidad Nacional Del Altiplano Quedamos Reconocidos A la Participación De nuestras Autoridades Universitarias Así como También El apoyo Que ha tenido El día de hoy La Cuarta Brigada De montaña En la realización De esta actividad Del desfile Institucional El próximo Martes 29 De agosto La Universidad Nacional Del Altiplano Hace extensiva La participación De toda la población En la Conmemoración De los 167 Aniversarios De nuestra Primera Casa Superior De estudios Del mismo modo Saludamos La participación De la banda Sinfónica De la Universidad Nacional Del Altiplano Dirigido por el Doctor Tony Guaraguni Zapana Y del mismo modo A los medios De comunicación Por cubrir Evento importante En este Mes Aniversario De esta manera La ceremonia De aislamiento De Sagrado Pabío Nacional Llega a su Coordinación El señor Teniente Ejército Del Perú Jefe de Línea Se dirigirá A la Tribuna De honor Para dar cuenta El señor Teniente Coronel Ejército Del Perú La representante El señor General de Brigada Manuel Fernando Alarcón General Comandante General De la Cuarta Vida Montaña Que la presente Ceremonia Ha terminado La ceremonia Ha terminado De la cuarta Baja De la Cuarta Todo enrollo En quest Baja Quista De la Cuarta De la Cuarta ¡Gracias! La Cuarta Abrida de Montaña agradece la presencia del público que nos ha acompañado en esta oportunidad y los invita para que nos acompañe de similar manera el próximo domingo. Gracias y muy buenas tardes. Gracias.